Esta es nuestra primera clase. Es la introducción a la inteligencia artificial. Mi nombre es Luis Fernando Espino Barros y vamos a estar impartiendo el curso. Cualquier situación, ese sería mi correo. Cuando entren por wedding, pues me pueden mandar correos también. Voy a estar leyendo el correo, la parte, el correo institucional. Sin embargo, este es el que siempre utilizo. Entonces, cualquier cosa no funcione wedding, pues ya saben, se pueden comunicarse directamente con usac.sistemas.gmail.com. Y les había dicho que vamos a utilizar una carpeta compartida. Por cuestiones de la presentación, pues utilizo un acortador del enlace. Aquí lo tienen enfrente. En la parte wedding también van a encontrar un enlace a esta carpeta compartida. En esa carpeta compartida vamos a tener, ahorita ya está el programa, está listado de estudiantes. y vamos a las tareas, algunas las van a subir por ese medio. Las que vayamos haciendo en la parte wedding, pues la vamos a tener por aparte. También vamos a tener las presentaciones grabadas en esta carpeta. Además en wedding también las voy a tener. Pero acuérdense que es por cuestiones de tener un sitio alternativo para poder. Si no funciona uno, pues tenemos el segundo para que ustedes no tengan problema. Por ejemplo, cuando se llegue la fecha del primer parcial, probablemente mucha gente va a estar utilizando el servidor. Entonces, podría dar algún tipo de problema. Entonces, para evitar eso, pues usamos esta carpeta compartida. En esta carpeta compartida vamos a encontrar entonces un listado de estudiantes, que es el que les estaba mencionando. Necesito que por favor, ahorita todavía no sé si ya está, ya está con, para que ustedes puedan editar el archivo. Cuando termine la clase, pues le pongo los permisos. Necesito que agreguen su correo alternativo. Así como este que estoy manejando yo, el de Gmail, pues ustedes también tienen algún otro. Entonces, necesito que lo agreguen. Por cualquier cosa no funcionara, yo agarro el otro listado de correos para poderlos enviar. Recuerden que la parte del correo institucional necesitan... Bueno, si ya lo tienen logueado, no hay problema, ¿verdad? Pero si el servidor tiene algún tipo de problema y no están logueados al correo institucional para poder entrar a la parte de Gmail, necesita hacer el enlace para la autenticación, ¿verdad? Entonces, tienen que entrar al servidor de la facultad. Y si no está funcionando, entonces no van a lograr entrar ni siquiera a su correo institucional. Entonces, por esa razón vamos a usar esto, ¿verdad? En cuanto a la descripción del curso, pues es un curso introductorio, tanto teórico como práctico, del tema de inteligencia artificial. Ya saben que hay dos cursos en la carrera, sin embargo, el curso número dos, inteligencia artificial dos, ya tengo unos dos, tres años de no impartirlo. Es un curso opcional y, por lo tanto, casi normalmente con este curso todo, la mayoría, digamos mejor, pues cierra. Entonces, normalmente ya no tienen tiempo de estar sacando un segundo curso de inteligencia artificial, aunque pues sí, pues temas que son importantes. Pues parte de la reforma curricular que estamos realizando, probablemente vamos a meter ese curso, ¿verdad? De una forma obligatoria. Todavía se está en ese proceso, no se sabe, ¿verdad? Pero sí es muy importante todos estos temas. Por ser tantos temas también, y porque ahorita solo se está impartiendo el primer curso, el inteligencia artificial uno, pues entonces tenemos que tratar todos los del curso dos más importantes, ¿verdad? Para poderlos poner en un solo curso. Entonces, por eso se vuelve un curso introductorio. En el sentido de que no podemos profundizar tanto por ser tantos temas. Incluso hay muchos temas que se quedan sin dar. Este semestre, pues hemos tratado de hacer una separación en cuanto a la clase magistral y en cuanto a la parte laboratorio, para que en el laboratorio se cubran temas diferentes a los de la clase, para poder ir llegando más a ese punto, ¿verdad? Entonces, sin embargo, aún así, todavía no da tiempo de ver todo el contenido a manera detallada o profundizar mucho. Entonces, por eso se menciona aquí que es un curso introductorio. La finalidad es resolver problemas de una manera automática, poner en práctica los conocimientos adquiridos para un proyecto de investigación. Normalmente esto ayuda mucho para la parte de su proyecto de investigación o tesis, ¿verdad? O en su vida profesional. Cómo utilizar todos estos algoritmos para que, pues, el resultado pueda ser mucho mejor ya en su práctica. Los temas principales que vamos a ver son la parte de los agentes inteligentes, la parte de las búsquedas en cuanto a diferentes tipos que puedan haber también. Está el área de conocimiento, percepción, redes semánticas, Machine Learning, que es lo de aprendizaje automático, y la parte robótica. Con la parte de percepción, pues, vamos a encontrar diferentes ramas que en ese momento, en ese semestre, pues, vamos a tratar de tocar algunas, ¿verdad? Con la parte de, por ejemplo, de la realidad aumentada es una de ellas, que utiliza diferentes partes de la inteligencia artificial en cuanto a la parte de la percepción, en cuanto a ese, llamémosle, ese ambiente en cual los agentes pueden comunicarse, ¿verdad? Por medio de sus sensores. Entonces, pues, ahí entra toda la parte de visión, toda la parte de lenguaje natural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ahorita sí, pues, se va a tocar un poco en la parte de laboratorio, ¿verdad? Con la parte robótica, pues, los semestres anteriores, pues, ya tenemos como unos tres años también de no tocar nada físico. Hemos intentado hacerlo. No, el problema es de que, acuérdense que, por ser ustedes ingenieros o van a ser ingenieros en sistemas, pues, no tienen mucha experiencia en la parte electrónica. Solo llevaron como tres cursos de electrónica. Y no es una electrónica tan avanzada. Entonces, construir un robot, pues, les lleva bastante tiempo. Y, de hecho, en todas las pruebas que se han hecho, eso ha ocurrido. Entonces, pasan casi todo el semestre construyendo un robot. Y hasta el final, casi no aplican inteligencia artificial en un robot para que se vea lo más importante. En otro semestre, pues, hicimos la compra de robots ya hechos. Y, por no pretender gastar mucho, pues, se compró un robot como de 50 dólares. El problema de ese robot es que se supone que tenía conexión con Python, pero tenía muchas limitaciones. No era un Python completo. Era un intérprete de Python y era un sublenguaje, llamémosle así, de Python. Entonces, eso no decía las especificaciones. Entonces, también los sensores no eran tan detallados. Entonces, por ejemplo, para que siguiera una línea negra, por ejemplo, había un sensor ahí que podía detectarlo. Pero el problema era que se iba como zigzagueando durante la línea negra. Entonces, no eran muy buenos los sensores. Pero así lo utilizamos ese semestre. Pero como no fue una experiencia muy buena, pues, entonces ya no lo seguimos utilizando. Entonces, desde ese momento, pues, seguimos utilizando la parte de los robots simulados. Entonces, hay un sitio en el cual utilizan esa parte que se llama Robocode. Entonces, eso es lo que se ha estado utilizando en los últimos semestres. Y eso es lo que vamos a utilizar también. No vamos a utilizar nada físico. Se ha estado haciendo algún intento por unir proyectos, por ejemplo, de Arqui 2 con la parte de IA. El semestre pasado se intentó, no se logró porque son diferentes etapas en las cuales van, ¿verdad? Normalmente en Arqui ya van a tener un producto final hasta cuando terminan. Entonces, lo único sería que ustedes recibieran el proyecto, pues, en el siguiente semestre. El problema es de que ahorita, por ejemplo, si hicieron algún proyecto en Arqui 2, probablemente ahorita ya lo desarmaron, ¿verdad? Entonces, cada quien se reparte las piezas, acuérdense que es un grupo de trabajo y hay una inversión. Entonces, no va a ser tan fácil que ese resultado, pues, lo donen los estudiantes a más estudiantes y lo pasen a Inteligencia Artificial. Entonces, es un poco de problema. Entonces, si voy a seguir en el mismo semestre, se puede ir a trabajar, ¿verdad? Pero igual ahorita en ese semestre no se puede reunir mucho. Aunque se está haciendo una apertura ahorita, ¿verdad? Ya todos saben, me imagino que se enteraron de lo que habló el presidente anoche. Sin embargo, nosotros como universidad, pues, seguimos de la misma manera. Sí va a haber una apertura, por ejemplo, en laboratorios, pero laboratorios físicos. Por ejemplo, los de química, sí van a estar abriendo esos laboratorios en algún momento. Sin embargo, acuérdense que hay límites. Imagínense que tuviéramos un curso nosotros, por ejemplo, bueno, el que más tengo ahorita, compiladores 2, hay como 87 personas. Entonces, si fuera un laboratorio, pero los 87 no pueden ir, ¿verdad? Si van de 10 en 10 personas, que es lo que uno de los semáforos indica, imagínense, habría que dar, la audibilidad tendría que dar 8 veces el laboratorio, ¿verdad? Entonces, eso no es tan posible. Entonces, todos los laboratorios van a ser así, siempre virtuales, exceptuando probablemente los de Orga y Arqui, que sí podrían ser de alguna manera diferente. Entonces, esos sí podrían participar poco a poco de algunas reuniones, ¿verdad? Entonces, pero de ahí todos los demás son virtuales, ¿verdad? Están definidos de esa manera. No sabemos si el Consejo Superior Universitario va a hacer algún cambio. Por el momento, pues seguimos así. Si aquí a agosto, septiembre, pues hacen algún tipo de apertura, pues el rector mencionó que este año no iba a haber ninguna apertura. Que probablemente la parte de los laboratorios sí se iba a aperturar poco a poco, ¿verdad? Y con esas restricciones. Entonces, pero pues clases magistrales no. Entonces, me imagino que vamos a terminar de esta manera. Y si hay algún cambio, pues ya lo saben, ahí lo vamos a enterar poco a poco, ¿verdad? En cuanto al contenido, pues ya les había dicho, ahorita estamos en la parte de la presentación, introducción a la inteligencia artificial. Vamos a ver también la parte de agentes inteligentes el día de hoy. Luego entramos en las siguientes clases a la parte de resolución de problemas con las búsquedas. Hay diferentes tipos de búsquedas, con las partes no informadas, con la parte informada, por la parte de adversario, por la parte de los elementos genéticos. Y de aquí también vamos a mencionar algo importante. El curso de inteligencia artificial, en sí, en su mayoría de cursos, en su mayoría de libros, está muy relacionado con la parte de los juegos. Esa fascinación de la inteligencia artificial por los juegos no es por cuestiones de que normalmente hay muchos gamers por acá. No es por eso. Lo que pasa es que los juegos tienen definido, por ejemplo, un conjunto de reglas que son finitas y que están bien definidas. Entonces, es muy fácil poder aplicar los algoritmos de inteligencia artificial a este tipo de situaciones. Por ejemplo, algo que fuese, por ejemplo, de la vida real, sus reglas no son tan, llamémosle, bien definidas, porque podría variar mucho. Entonces, se vuelve un poco más complejo. Entonces, no se nota cómo funcionan los algoritmos. Por esa razón es eso. Entonces, en todas las búsquedas normalmente siempre asociamos con juegos, ¿verdad? Entonces, pero es por esa razón. Además, esas reglas no cambian, no son juegos dinámicos en los cuales vamos a estar cambiando cada instante las reglas. En cambio, la vida real, sí. Entonces, en la vida real cambian las reglas. Probablemente, entonces, nosotros tenemos que hacer ajustes al modelo, ¿verdad? Por ejemplo, con las búsquedas por adversario, normalmente lo importante es eso, ¿verdad? Por ejemplo, utilizar, no sé, un juego como... El más pequeño podría ser un... Nosotros le llamamos Totito, el famoso tic-tac-toe, pues tres en raya. Pero nosotros normalmente le llamamos Totito, ¿verdad? Si ustedes buscan Totito en internet casi no van a encontrar muchos resultados, van a encontrar más cuando hablan de tres en raya, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza la parte por adversario. Juegos un poco más de mesa, como damas, como ajedrez, incluso como el juego del GOP. Pues ya se puede trabajar ese tipo de búsquedas por adversario. En cambio, las búsquedas no informadas e informadas, pues no necesariamente necesitan un adversario. Entonces, simplemente son cuestiones de optimización. En algunos casos, la verdad, más que todas las informadas... En las informadas, pues, es un poco más sencillo. Entonces, no hay tanta optimización. Hay un momento en que estas búsquedas, como están basadas en búsquedas o en árboles de búsquedas, ya saben ustedes que los árboles tienen ciertas limitaciones. En su curso de estructuras, tuvieron que haber visto la parte de los árboles, y no solamente los binarios de búsquedas, se pasaron luego a los ABL. La idea de hacer ese cambio es precisamente por dejar un poco, o mejor dicho, por hacer más eficiente la búsqueda de los elementos, ¿verdad? Se recordarán cuando hacemos un análisis de complejidad. Si tenemos la parte de un árbol binario, es probable que se degenere. Entonces se vuelve o tiende a parecerse más a una lista en vez de un árbol. Entonces, el orden complejidad se vuelve lineal. Mientras que la idea de un árbol es que siempre sea logarítmico, al menos en la búsqueda de un elemento. Entonces, para poder garantizar que sea logarítmico, ya saben ustedes que tuvieron que haber construido un ABL. Un ABL, pues, básicamente siempre es un árbol binario de búsqueda, solo que tiene la parte del balanceo, ¿verdad? Necesitamos hacer ciertas rotaciones para garantizar que siempre esté en un orden logarítmico. Básicamente esa es la idea. Luego ya, si ustedes utilizan miles o incluso millones de nodos, pues ya la búsqueda de los árboles se vuelve también un poco lenta, ¿verdad? Ya saben, es que hay un límite también para la parte de los árboles. Por esa razón se inventaron los árboles B. Los árboles B es como si fuera un ABL con la diferencia de que en vez de utilizar nodos, pues utiliza páginas. Y en esas páginas, dependiendo del grado de nuestro árbol, ustedes también, por ejemplo, si tuviera un grado 5, pues cuatro elementos máximo en cada página. Entonces, en vez de tener solo un elemento como el ABL, ahora tienen cuatro o incluso más, ¿verdad? Dependiendo del grado del árbol B. Entonces, lo que queremos es reducir el número de niveles para que sea más eficiente o que siga siendo eficiente la búsqueda. Por ejemplo, ya saben ustedes que toda la parte de bases de datos, para la parte de índices, al menos en la parte relacional, pues se utilizan los árboles B como base fundamental o como estructura de datos para poder hacer eficiente esa parte. Entonces, por eso es lo importante. Nosotros aquí, pues nos quedamos con los árboles de búsqueda convencionales. No son árboles binarios, son árboles cenarios, dependiendo del grado de ramificación que se tenga, para solucionar el problema. Entonces, como también sabemos que hay un límite, los árboles cuando empiezan a crecer en nivel, pues también nos puede provocar problemas a la hora de estar haciendo una búsqueda en todo el árbol, ¿verdad? Se puede convertir en un grafo, porque si no hay nuevos repetidos, pues en realidad ese árbol se convierte en un grafo. Pero aún así, siempre tenemos saltos de niveles que realizamos de alguna manera, ¿verdad? Hacemos un árbol de recubrimiento mínimo, por ejemplo, para un grafo, entonces siempre lo convertimos en un árbol. Entonces, en la mayoría de libros de inteligencia artificial tenemos los límites que, si tenemos un grado de ramificación, que es el número de hijos que puede tener uno a, por ejemplo, un promedio de 10, por ejemplo, un árbol de grado de 10, y además ya llegamos al décimo nivel. Normalmente los árboles de búsqueda dejan de funcionar en ese punto, ¿sí? Entonces tenemos un grado de ramificación 10 y un nivel 10. De ahí en adelante probablemente no vamos a tener resultados tan buenos en cuanto a eficiencia de una respuesta de nuestro algoritmo. Entonces hay un momento en que ya tenemos que dejar de utilizar algunas, ¿verdad? Entonces nos pasamos a la parte de los algoritmos genéticos siempre con la parte de optimización, porque la idea es precisamente o maximizar o minimizar cualquier situación o problema que se esté dando. Pero los algoritmos genéticos tienen algo de forma aleatoria. Entonces ya no necesitamos generar todas las ramas que un árbol puede tener, sino que vamos a generar de forma aleatoria alguna. Y utilizando la parte de la selección natural, pues vamos a hacer que ese algoritmo pues empiece a movilizarse por medio de las generaciones y nos esté otorgando ciertas soluciones, ¿sí? Vamos a llegar a un punto en el cual alguna generación, la quinta, sexta o séptima generación, pues va a tener una de las soluciones óptimas. Esa es la idea, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Pero la idea es buscar esa solución óptima. Probablemente, si no hacemos bien la configuración del algoritmo genético, es probable que sí encontremos una solución, pero que no sea la óptima. Y aunque no lo fuese, ese sería el resultado, ¿verdad? Entonces, pero cuando lleguemos a ese punto, vamos a entrar más a detalle. Está también la parte de lógica proposicional, que lo vamos a dejar para la parte de lenguajes como Prolog, que lo van a ver en el laboratorio. La parte de introducción al conocimiento, la parte de Machine Learning, eso sí lo tocamos en la clase, la parte de redes semánticas. Muchas veces las redes semánticas no las logramos cubrir todas. Lo que pasa es que no hay una forma directa de trabajar con redes semánticas, a menos que esté con una parte de Prolog. Ahí sí está la parte de las redes semánticas. Pero, si les dejamos una práctica o proyecto, pues tendría que ser enfocado a esas redes semánticas. Entonces, no es tan factible hacerlo. Entonces, por ejemplo, está la parte de la web semántica, que no es un producto totalmente directo de una red semántica, pero es lo que más se parece, ¿verdad?, a una web semántica. El problema de la web semántica es que, por ejemplo, cuando nosotros, la mayoría de sus profesores de la edad que tenemos, estábamos estudiando, que no hace mucho, ¿verdad?, digamos que hace unos 12 o 15 años, en la parte de inteligencia artificial, lo que se enfocaba era a la parte de la web semántica. El asunto es que se pensaba, en algún momento, que las redes semánticas, pues iba a hacer el auge, o iba a tener un auge, ¿verdad?, en la década pasada. Sin embargo, eso no sucedió así. Ustedes, me imagino, y ahorita ya casi están terminando la carrera, entonces, pues entonces se va a tener algo como eso. Otra de las cosas que era importante, que no les he mencionado, es la parte de la asistencia. Podríamos tomar la asistencia, pero acuérdense que la asistencia, pues se vuelve muy subjetiva, ¿verdad?, porque estén los... ahorita hay 45, aparte de mí, 45 estudiantes. No sé si los 45, pues están prestando atención, no sé si los 45 están frente a su computadora, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a estar haciendo con la parte de asistencia, aparte de que estén virtualmente, pues les voy a hacer algunas preguntas. Entonces, esas preguntas... Permítame... Bueno, entonces, esto sería el contenido. Como les decía, pues, sí vamos a agregar algunas cosas en el laboratorio para poder cubrir precisamente ese tiempo que no logramos hacerlo en la clase magistral. Incluso, hay todavía muchas cosas de inteligencia artificial que se quedarían ahí, ¿verdad?, básicamente en el aire, ¿verdad? Si ustedes buscan, por ejemplo, los libros de inteligencia artificial, el más famoso es el de Peter Norvig. Es un libro gigante, ¿verdad? Entonces, no nos va a tiempo de ver todo, por supuesto. No podemos dividirlo en dos partes porque, por el momento, el curso de inteligencia artificial 2 no es obligatorio. Entonces, y de hecho, nos está impartiendo. Entonces, por eso les dije, agarramos la parte más importante de todos los dos cursos y lo estamos, pues, introduciendo en uno. Lo más importante, ¿verdad?, porque no daría tiempo de cubrir todo. Entonces, la parte de la semántica, como les iba diciendo, pues, se mete en la parte de las redes semánticas, pero no siempre las hemos visto, ¿verdad? En algunos semestres, pues, se hace alguna práctica, pues, es por el estilo. Y también les estaba diciendo de que no está tan directamente relacionado. O sea, sí es una red semántica, pero la red semántica se refiere a más cuestiones de lógica proposicional, ¿verdad?, cosa que no existe en la web semántica. También eso les iba a hablar acerca de la parte de la asistencia. Entonces, muchas veces, para poder corroborar que ustedes están ahí, pues, yo les voy a hacer algunas preguntas. Lo único que necesito es de que activen su micrófono, contesten y luego lo apaguen, ¿verdad?, porque no sé si ahora me va a dar permiso de silenciar algún micrófono, ¿verdad?, ya que ahorita vimos que sí podemos dejar entrar. Pero, por si no, pues, ya se recuerdan ustedes a apagarlo, ¿verdad? En cuanto a la parte de las redes semánticas, habíamos hablado de la web semántica. ¿Alguien me podría decir qué, llamémosle, versiones de web existen? ¿O han escuchado ustedes las diferentes versiones? ¿No? ¿Alguien por ahí? O si lo quiere escribir, lo puede hacer por el chat. Si quiere activar su micrófono, pues lo puede hacer. ¿No le suena la web 2.0? Ok, Wilder, si dice la versión 1.0, la 2.0. ¿Qué diferencias hay entre esas versiones? Dice Carlos Mejía que es un contenido estático y dinámico. Sí. Recuerden, el creador de la web, pues al principio definió la parte de la web. Tenemos archivos HTML asociados a esta web para poder mostrar la información. Eso era un contenido estático. A eso se refería a su compañero. Es decir, toda la información salía, estaba almacenada en el HTML para que ustedes puedan acceder a ella. Sin embargo, en esos tiempos, mediados de los noventas, no había una forma de realimentación. Es decir, si ustedes llegaban a una página no podían dejar un mensaje, no podían interactuar, no podían loguearse, no podían hacer nada, ¿verdad? Eso era lo estático. A eso le llamamos estático en la web. Entonces, el creador, Warner Lee, pues, lo hizo de esa manera. Primero, por la parte de limitaciones que había, ¿verdad? Acuérdense que las computadoras en los noventas, pues, no eran como las de ahora. El Internet, mucho menos. Si ustedes ya tienen años de estar metidos en Internet, sabrán que poco a poco ha ido creciendo, ¿verdad? Solo como anécdota, pues, en los noventas, por ejemplo, la primera vez que yo me metí, que fue más o menos en el año noventa y seis, noventa y siete, uno se conectaba por teléfono. Pues, la conexión ni siquiera era a 32 kbps. En algunas zonas de Guatemala, pues, sí, los teléfonos sí se conectaban a 32. Y eran k. Ni siquiera llegara a un mega, ¿verdad? Pues, eran k. Esos 32 k, pues, en algunos lugares se conectaba. Por ejemplo, a veces en la noche era peor, porque a veces se conectaba menos de 16 k. Entonces, imagínense cargar una foto en ese instante, ¿verdad? Con una velocidad de 16 kbps. Entonces, la foto iba cargándose línea por línea de píxeles. Así, literalmente, ¿verdad? Y era tan inestable el internet que posiblemente se hacían cortes, ¿verdad? Entonces, ustedes iban por el 80% de la foto bajando y en algún momento ya no terminaba de cargar la foto. Entonces, todo el resto se miraba como una franja negra, ¿verdad? Eso era normal en los años noventa. Y en países como los nuestros, ¿verdad? En Estados Unidos, pues, sí, siempre ha estado un poco más adelante. Por ejemplo, ahorita, si ustedes van a Estados Unidos, bueno, ahorita no se puede ir, pero si fueran, en las casas lo normal es que tengan unos 100 megas. Y eso es lo normal, como quien dice, para nosotros 10 megas, que es lo normal que en Guatemala se está manejando. En Estados Unidos son 100 megas, ¿verdad? La diferencia es abismal. Entonces, sí hay, claro, y digo, pues, manejan internet de 100 megas. O sea, no sé si alguno tiene alguna conexión de 100 megas. Si la he probado o si realmente es así. Yo, como les contaba, y no es por hacer comparaciones de empresas, ¿verdad? No estamos haciendo elogios. Yo, pues, estuve mucho tiempo, casi toda mi vida, claro. Sentía que era más o menos, pues, bueno el servicio. Pero cuando empezó la cuestión de la pandemia, como que algo pasó, ¿verdad? Se arruinó. En primer lugar, ya ni contestan. Servicio al cliente, totalmente así, nada. Yo tenía una conexión como de 20 megas. Alguien me llamó por teléfono, ¿verdad? Antes que empezar la pandemia. Y por no sé cuánto más, que no era mucho, ¿verdad? Cuando estaba como 50 cristales, creo yo, me ofrecían a aumentarme la velocidad de 50 megas. Y sí, me lo cambiaron a 50 megas. Yo probaba, ¿verdad? Si bajaba a 50 megas. Pero cuando empezó la pandemia, y que todos en su casa, eso ya no sucedió, ¿verdad? Si mucho me conectaba a unos 18 megas. Imagínense, estaba pagando 50 megas y yo me conectaba a 18 así por mucho, ¿verdad? Y que estuviera bastante estable. Pues llamé, llamé a dicha empresa y pues nunca logré hablar con nadie. Entonces, en vacaciones fue así lo que ya no, ¿verdad? Porque cada rato se desconectaba. Entonces el video, por ejemplo, ahorita que estoy grabando el video, se me cortaba y hubo muchos problemas, ¿verdad? Entonces, ahorita estoy probando contigo. No sé si algunos tienen pigo. Estoy probando el de 20 megas, ¿verdad? Porque también es un poco más caro que el de claro. Pues el de 20 megas, pues está bastante estable. Y de hecho, si vuelvo a hacer pruebas, siempre me dice que tengo esos megas, ¿verdad? Entonces, no hay problema. Entonces, probablemente lo voy a subir igual que el otro, pero vamos a ver qué tal nos va. Entonces, imagínense, estamos hablando de megas. En los 90 estamos hablando de CAS. Entonces, es una diferencia abismal. Entonces, no podía el creador de la web dejar una web tan avanzada, porque de hecho no se podía manejar. Era un web, un contenido estático para la web 1.0. Perdón. Y sin embargo, en ese momento no le llamó web 1.0, ¿verdad? Todo eso lo acaba de hacer hace algunos años. Cuando inició, pues era la web. Él ahorita, pues este señor, pues sí menciona que él desde el principio quería meter la web 3.0 como la original, ¿verdad? Sin embargo, por cuestiones de limitaciones de la parte de infraestructura, pues no se pudo. Poco a poco se volvió más dinámico, que es lo que su compañero estaba mencionando. Y a eso le llamamos la web 2.0. Se volvió dinámico por necesidad. Recuerden que más o menos después del año 95, 96, empiezan a aparecer cuestiones por necesidad. Por ejemplo, el creador, por ejemplo, de PHP fue por necesidad, según cuenta la historia, ¿verdad? Que él quería que dejaran un comentario, por ejemplo, en su sitio. Entonces él hizo la parte de PHP precisamente para eso. Y como necesitaba una base de datos, no podía instalar una base de datos tan robusta, por ejemplo, en ese momento como Oracle, como la parte de SQL Server, porque no se podía. Era internet, era por medio de internet. Entonces necesitaban una base de datos que fuera ligera. Pues dado el momento aparece MySQL y por eso hay una estrecha relación. No sé si alguna vez se han preguntado o se han dado cuenta de esa estrecha relación que hay entre PHP y MySQL. Sí, con PHP ustedes pueden hacer conexiones con cualquier otra base de datos, pero originalmente esa relación era la que había. Entonces era por cuestiones que MySQL, se recuerdan de su curso de base de datos, quitó algunas cuestiones. La más importante es la integridad referencial. Eso no significaba que dejaba de ser un DMS relacional. Lo que pasa era que por cuestiones de eficiencia, pues tomaron esas decisiones. Ya luego, pues ya agregaron un diferente motor y por eso es de que es la única base de datos que ustedes pueden seleccionar el motor de la base de datos, ¿verdad? Si quieren usar un ISAM, si quieren usar un INODB. Acuérdense, ISAM no maneja la integridad referencial y la sigue no manejando, ¿verdad? INODB pues ya la maneja para poder garantizar que es un DMS relacional. Entonces, pero ahora, ¿verdad? También muchas cosas cambiaron. Por ejemplo, en ese momento hacer Jones, pues era un poco lento. Entonces la gente trató de no hacer tantos Jones. Y eso se fue poco a poco, pues pasando de generación a generación. Por ejemplo, estar haciendo, por ejemplo, en un modelo de entidad-relación, acortar, por ejemplo, la distancia de una entidad hacia otra por medio de varios Jones. Mejor a veces yo le tiro una sucesión directa, ¿verdad? Eso no se debería hacer, pero las bases de datos lo permiten. Por esa razón, en ese tiempo, en los noventas, pues se hacía mucho para evitar hacer esos Jones, ¿verdad? Sin embargo, ahora que ya la eficiencia cambió, entonces ya no hay necesidad. Pero la gente a veces lo sigue utilizando de esa manera, ¿verdad? Entonces, en el curso de base de datos que tuvieron que haber llevado, normalmente se miran esos aspectos, ¿verdad? No estar haciendo eso. Cuestiones para que siga garantizándose la integridad precisamente de la base de datos. Entonces, como les decía, se volvió un poco más dinámico, ¿verdad? La introducción de PHP, pues esa web se volvió más constructivista, así le llaman el término. Es decir, ya entre todos pueden construirla. De hecho, de ahí en adelante aparece la parte, por ejemplo, de las wikis, que es algo muy importante en Internet. Se crean las primeras redes sociales. Si no fuera por la creación de PHP, de MySQL, pues básicamente ahorita no tuviéramos redes sociales. Imagínense la vida ahorita sin una red social. Imagínense que todos están metidos en la parte, ya sea de Facebook, Instagram, o ahorita, reciente en la pandemia, pues el uso de TikTok fue exagerado. Entonces, si no hubiera pasado eso, eso no existiera, ¿verdad? Entonces, ese contenido dinámico no se pudiera generar. Entonces, cuando vio eso, el creador de la web, pues dijo, ah, bueno, sí, ya vamos a lo que yo quería. Entonces dividió la web, ahora sí le puso nombres, web 1.0 para ese contenido estático, y la web 2.0 para ese contenido dinámico constructivista, ¿verdad? Sin embargo, él define una tercera versión de la web, la web 3.0. No es muy común, pero sí existe el término, lo definió el creador de la web, y es la web semántica. Él quería desde un principio que la web fuera semántica. ¿Qué significa eso de semántico? Simplemente es que todos los elementos que tenga la parte de internet, por ejemplo una página, estén relacionados de forma semántica, ¿sí? Entonces, las búsquedas, por ejemplo, serían mucho mejores, porque no es un simple HTML que yo le agrego, por ejemplo, una imagen, sino que esa imagen podría tener relación con otra imagen o con un título, o con un texto, con lo que fuese, definiendo una relación entre ellos de forma semántica. Entonces, cuando yo hiciera búsquedas, podría jalar, por decirlo de esa manera, entre comillas, jalar toda la información que estuviera relacionada. Entonces, eso se vuelve una búsqueda, por decir así, inteligente. Entonces, por esa razón se asocia mucho con las redes semánticas, la web semántica. Para poder crear una web semántica, ustedes necesitan de una ontología. Una ontología no es más que, por decirlo de esa manera, de una forma muy burda, como un diagrama de clases, ¿sí? Entonces, de hecho, un diagrama de clases es muy semántico. Decir que hay dos clases y que hay una asociación entre las dos clases y que esa asociación tiene un tipo, ya sea una asociación normal, puede ser una composición, puede ser una agregación, puede ser una herencia, puede ser lo que fuese. Entonces, esto da un significado. Por ejemplo, un modelo de entidad-relación, yo tengo una asociación entre dos entidades y es única. No hay otra. Solo hay un tipo de asociación. Entonces, la forma semántica es muy simple. Es simplemente una asociación entre dos entidades. Pero si me pasa un diagrama de clases, por ejemplo, los cinco tipos de asociación que les mencioné, pues son como cinco subtipos de esa asociación. Y se vuelve semántico porque cada uno tiene su propio significado, ¿sí? Por ejemplo, una composición hace una dependencia entre las dos clases, una dependencia existencial entre ellos. Si estoy manejando, por ejemplo, no una composición, sino una agregación, pues es como si fuera una composición, pero de forma opcional. Entonces, ahí es donde yo estoy agregando ese significado, esa semántica, ¿verdad? De modelo. Entonces, la semántica se trata de eso. Definir, por ejemplo, cuáles son precisamente, por decirlo así, las clases, llamémosle de esa manera, y qué relaciones tuviera. Por ejemplo, si yo quisiera una imagen en mi HTML, pues entonces esa imagen, ¿con qué otra cosa está relacionada? Pues cuando yo busque un texto, yo podría relacionarlo directamente con la imagen. Entonces, en la búsqueda, eso me va a traer todo junto. Por eso les decía, necesito crear una ontología. Una ontología, precisamente, es la forma de definir este diagrama de clases. Normalmente esa ontología está por medio de tripletas definida, y esas tripletas, pues precisamente hacen ese tipo de asociación. Luego necesitamos algún lenguaje de consultas para poder buscar dentro de esa web semántica, o dentro de esa ontología. Existen varios lenguajes de consultas. Algunos basados en SQL. Por ejemplo, hay uno que se llama RDQL. Ese, pues, es muy parecido a SQL, solo que varían en cuanto a la búsqueda. La verdad ya no son la búsqueda del rango, por ejemplo, o el dominio que se va a tener en la parte de la base de datos, sino que se busca, por ejemplo, qué sujeto, cuál es el predicado, en cuanto a la ontología, ¿verdad? Entonces, también existe algo similar a un join. Yo podría de una tripleta saltar a otra por medio de esa asociación, y eso en realidad es un join. Entonces, una de las razones por las cuales la web semántica no llegó a su auge, porque estamos hablando, les dije, del año 2000 en adelante. Ya pasaron 20 años. Me imagino que ustedes no han escuchado, ah, esta es una web semántica. Así tan común, ¿verdad? No ha sido así. A nivel académico, pues sí. Google tiene unas cursos ahí académicas de web semántica. Algunas otras empresas también. Algunas universidades también manejan ontologías. Pero es muy raro, ¿verdad? No es un auge así muy exagerado. Se quedó a nivel académico, no a nivel, llamémosle, de producción. Entonces, ¿cuáles fueron las razones por las cuales no llegó esa web 3.0 a ser famosa? Muchas, ¿verdad? Una de las cuales, yo se las podría decir de primera mano. Como les digo, en ese curso de inteligencia artificial, y ahí era donde venía la historia, ¿verdad? La anécdota. El proyecto era precisamente hacer una web semántica. Y, de hecho, yo creo que todavía anda ahí la mía. La pueden buscar. Hay un par de videos ahí de YouTube cómo manejar esas ontologías. Y fue en el año más o menos 2007, ¿verdad? Estamos hablando de hace 13 años. Hace 13 años se pensaba que iban a mejorar. Sin embargo, desde ese momento que yo hice ese proyecto, por ejemplo, hacer un tipo de join, llamémosle entre comillas, porque en RDQL no se llama join. Pero es como si fuera un join. Entonces, en RDQL yo utilizo un join, por ejemplo, para reunir e incluso hacer tres reuniones. Y, pues, en SQL ustedes hacen tres join y como que hubieran hecho solo uno, ¿verdad? A nivel de eficiencia. Los resultados salen en milisegundos y no hay problema. Ustedes hacen tres join con RDQL en una web semántica y ya se tarda segundos en dar un resultado. Entonces, era mejor no pasar de tres dincos, ¿verdad? En la red semántica. Entonces, hay una limitación. Era mejor, de hecho, en alguno de sus compañeros atrás hicimos una tesis respecto a eso. Es mucho mejor o mucho más eficiente construir la misma red semántica, pero desde la perspectiva relacional. Es decir, utilizar PHP, MySQL y hacer toda la forma, una forma, llamémosle entre comillas, simulada, la parte semántica. Y es más eficiente. Y no me limito a hacer tres join, ¿verdad? Porque con SQL yo puedo hacer 10 join y tomo lo mismo. O sea, es tan eficiente la forma de trabajar de SQL que no va a haber problema. Entonces, esa es una de las limitaciones. La voz semántica, el lenguaje como tal, pues hace esa limitación con la ontología. Y además, la ontología, pues, también está almacenada de una forma no tan práctica. Es como si fuera un XML. Y sí, el XML es muy famoso. Por ejemplo, la interfaz gráfica de Android se maneja a nivel de XML. Pero es que es lógico porque acuérdense que la interfaz gráfica, si ustedes no lo miran desde una perspectiva de... Por ejemplo, en Android Studio, ustedes hacen un drag and drop y miran cómo va a quedar su aplicación, pues no hay problema. Pero si ustedes quisieran ver cómo está construida esa interfaz gráfica, pues les aparece el XML. Pero si ustedes utilizan, por ejemplo, algún otro formato tipo JSON, no van a entender. Porque necesitamos etiquetas que nos digan qué parte estamos viendo. Y por eso es de... ¿Por qué se utiliza XML, por ejemplo, en la interfaz gráfica de Android? Necesitamos esas etiquetas que nos digan en qué parte de la interfaz estoy. Si hubiera sido, por ejemplo, con un formato tipo JSON, no lo supiera porque solo estuviera separado de alguna manera. Entonces, JSON, por ejemplo, fue creado para hacer más eficiente las búsquedas, por ejemplo, o el acceso o hacer el mismo parser a comparación con un XML, ¿verdad? Y sí, de hecho, es más eficiente. También hicimos un par de proyectos de eso con anterioridad. Es más eficiente trabajar con JSON. Por esa razón, por ejemplo, Mongo, pues, es bastante eficiente porque maneja como un tipo de JSON, solo que binario. Entonces, cuestiones de relaciones, ¿verdad? Y solo se los menciono para darles ahí, para dejárselo sobre la mesa. Entonces, la web semántica, en realidad, es eso, ¿verdad? Y hay muchas limitaciones. Solo para poder comprobar este tema, redes semánticas, hemos utilizado la web semántica. Pero sí, es a nivel académico. O sea, en realidad, ustedes en la calle nunca van a trabajar con una red semántica, a menos que algún grande quiera gastar millones de dólares, tipo Google, y quiera hacer algún tipo de cambio. Pero imagínense ahorita, en este momento, cambiar toda la web, que es 2.0 en su mayoría, pasarla a 3.0 sería imposible. Es una tarea casi imposible. Entonces, eso no va a suceder. Entonces, solo dejamos una forma teórica la parte de la web semántica relacionada con la red semántica. Para que sepan que existe. Y que pudo haber existido en algún momento, solo que no fue así, ¿verdad? Entonces, como les decía, no se utiliza de esa forma. Nos quedamos como que en la web 2.0, la constructivista, que es la que es más adecuada para la parte, ¿verdad? Hay muchas cosas que no han cambiado. No sé si ustedes, por ejemplo, desde que llevaron sus cursos de redes, les mencionaron toda esa parte. La parte IP, la versión 6, salió hace añales. Solo que no hemos hecho el cambio. Seguimos con la IP versión 4. Entonces, ¿por qué no hemos hecho el cambio? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Algún entusiasta de redes? Que nos pueda ayudar ahí. ¿Por qué no usamos versión 6 de IP? Si salió hace años, es un estándar. Y las computadoras la mayoría lo manejan ya. Por el costo de cambio de equipo, dice Walter. Sí. Imagínense que todos los proveedores de servicios de Internet necesiten hacer un cambio. Y no son routers como los que manejamos de forma doméstica, ¿verdad? El precio, estamos hablando del precio, ¿verdad? No cuestan 200, 300 hectáles. Es equipo caro, ¿verdad? Entonces, imagínense, miles de dólares tirados a la basura solo porque queremos hacer el cambio. Entonces, y eso multiplicado por el número de proveedores de servicio, o sea, estamos hablando de millones de dólares, millones. Entonces, eso no va a suceder hasta que pase algo, ¿verdad? Por ejemplo, países como China, como Rusia, son los que más están peleando por hacer el cambio porque ellos ya se les acabaron la parte de las IP a los números asociados a los países. Entonces, ellos son los que más están empujando el cambio. Pero, por ejemplo, hasta que no suceda para Estados Unidos, me imagino yo, no va a pasar ese cambio, ¿verdad? Entonces, seguimos esperando por la versión 6. Yo, desde que ya estaba estudiando, ya se hablaba de la versión 6. Estamos hablando de hace 15 años, ¿verdad? Y no sucede el cambio. Y sí, Walter, pues, tiene mucha razón. Los costos asociados, pues, van a provocar muchos problemas. Cuando eso suceda, pues, entonces, sí, se va a mejorar. Por ejemplo, ustedes, si ustedes quisieran, van a Claro. Pagan, creo que 10 dólares y les dan una IP pública, ¿verdad? Fija. Porque a veces se necesita, ¿verdad? Entonces, en Guatemala ya se puede comprar. Y un costo, pues, bastante bajo, ¿verdad? 10 dólares no es mucho al mes. Y van a tener una IP pública, ¿verdad? Entonces, incluso pueden ahí montar su servidor web. Pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, como les decía, en países como China y como Rusia, eso ya no lo pueden hacer. Entonces, porque ya se acabaron los números, ¿verdad? Para las personas. Pero como aquí todavía podemos. Nosotros somos como un reflejo de Estados Unidos. En Estados Unidos debe ser mucho más barato comprar una IP pública. Y como hay, entonces no hacen el cambio, ¿verdad? Por esa razón, ya llevamos más de una década esperando ese cambio. Algunas otras cosas. Por ejemplo, en criptografía, no sé si han escuchado, hay estándares. Por ejemplo, DES es un estándar que apareció en los años 70. Ya hace bastante, ¿verdad? DES, pues, fue quebrantado como estándar. Entonces, tuvieron que hacer un cambio. Estados Unidos, que era el que estaba liderando esa parte. Pues recibió muchas quejas que pareciera que ellos estaban manejando los estándares. Como pretendiendo de que ellos pudieran tener una puerta trasera, ¿verdad? Para poder descifrar en cuanto a criptografía. Para evitar eso, me imagino, Estados Unidos, pues, el segundo estándar que hizo, lo hizo a nivel de concurso. Y le pidió a todo el mundo, si quisieran proponer un método descifrado, pues lo pudiera hacer. Eso pasó en el año 98. Ya habiendo quebrantado DES, ¿verdad? DES era el estándar descifrado a nivel mundial. Entonces, pues sí, ocurrió el concurso. Más o menos tardó un par de años para que dieran la respuesta. En el 2001 lo hicieron público. Es el famoso AES, ¿sí? AES, pues, fue el resultado de ese concurso. Hubo 15 participantes. Incluso Costa Rica presentó un método descifrado que se llama FROG. Aparecieron luego cinco finalistas. Y uno de los finalistas se pronuncia Rainbow, pero es la unión de los apellidos de los autores. No se debería pronunciar así, pero ellos por cuestión de inglés lo querían pronunciar así. Entonces siempre se dice Rainbow. Pero el nombre ya no es ese, ¿verdad? Acuérdense que como él ganó el concurso, eran dos autores, ¿verdad? Ellos ganaron el concurso, pues ahora se llama AES. Él nos llama Rainbow. Pero van a encontrar mucho esa relación, ¿verdad? Entre el nombre Rainbow y AES. AES, pues, es el método descifrado estándar en la actualidad. Y es un método descifrado que lo que buscaba era que en la parte de móviles, pues, se pudiera manejar. Hay cifrados más robustos. Hay cifrados más robustos. Por ejemplo, uno de los criptógrafos más famosos de todos los tiempos, porque todavía está vivo, es de apellido Rivest. Este Rivest, pues, es el de los creadores de la parte de RSA, la parte de los MD de Missage Digest. También es el creador de ERC, que es el, por decir así, el método descifrado que utiliza, pero es un recifrado muy robusto. Y a veces tarda un poco. Es más robusto incluso que AES. O sea, no es que sea malo. Y no lo seleccionaron en AES porque se tardaba mucho. No porque fuera malo, ¿verdad? Los últimos, los finalistas de ese concurso que les menciono, incluso existen todavía los cifrados. Y mucha gente ha comprado esos métodos descifrados para poderlos utilizar. El de Rivest es muy famoso, llama RC6. Hay algunos otros que también están por ahí, que a veces los manejan, pero el estándar es AES. Entonces, era lo que les decía. AES, como les digo, aparece en el año 2001. Estamos hablando de 19 años atrás. Y ahorita, en la última versión de SQL Server, por ejemplo, porque como yo doy el curso de base de datos, me voy a meter un poco de eso. Todavía tiene soporte para DES. SQL Server, todavía ustedes pueden cifrar por medio de DES. Estamos hablando del método descifrado anterior a AES. Acuérdense, DES aparece en el año 77 exactamente. Estamos hablando de un método descifrado del año 77. Y SQL Server todavía tiene soporte para ese tipo de descifrado. ¿Por qué razón? Lo mismo que su compañero puso ahí, Walter, por el costo de cambio del equipo. Entonces, en todas las tecnologías pasa lo mismo. Hay gente que en la actualidad todavía maneja DES como método descifrado. Lo que pasa es que también es bastante rápido. Si no son datos tan confidenciales, pues ustedes podrían utilizar DES en vez de AES. AES incluso es más complicado el manejo interno, ¿verdad? Se necesita conocimientos, por ejemplo, de campos finitos, que es un área de mate abstracta, para poderlo manejar. Entonces, en cambio DES no tiene nada de eso. Son simplemente tablas que se van a estar manejando por medio de un algoritmo y solamente. En cambio, una operación de campos finitos de AES es bien complicada entenderla, ¿verdad? Entonces, son diferencias, ¿verdad? Entre las cosas. Y aparte, muchas empresas gastaron cientos o incluso miles de dólares para implementar sistemas que tuvieran DES en los años 80 y en los años 90. Entonces, eso no lo van a tirar a la basura. Por eso les digo, SQL Server todavía maneja un soporte para DES. Ese es otro caso de los que los estoy mencionando, aparte de IP versión 4, IP versión 6. Alguna otra cosa, por ejemplo, en los protocolos de seguridad van a encontrar la parte del protocolo de transporte, está la parte de SSL y TLS. SSL, pues fue el protocolo de seguridad de transporte, ¿verdad? Sin embargo, no es tan robusto. Por eso, hace algunos años, pues se creó la parte del TLS. Incluso hace, no estoy seguro, hace tres años creo yo, ya declararon obsoleto a SSL. Sin embargo, mucha gente invirtió cientos o miles de dólares para hacer sus aplicaciones de esa manera. Incluso hay una versión de Linux que utiliza incluso hasta el nombre. Se llama Open SSL, que es muy famoso. Open SSL y así quedó el nombre, ¿verdad? Pero ellos ya internamente ya manejan TLS, ¿verdad? La nueva versión. Lo que pasa es que el nombre ya quedó. Pero, sin embargo, siguen con la parte administrativa de SSL. Hay mucha gente que no ha hecho el cambio, ¿verdad? Poco a poco se va a ir dando ese cambio. Por ejemplo, también, incluso a nivel de software. Google, cuando empezó con su cuestión de Android, recuerden todo, casi todo lo ha comprado. Cuando compró la empresa de Android Inc., pues Google se dedicó a hacer eso porque ya sabía que iban para eso, ¿verdad? Para la parte de los dispositivos móviles. En ese tiempo, no había un IDE oficial como tal de Google. ¿Qué hicieron? No sé si se recuerdan si alguno empezó a programar hace años con la parte de Android cuando empezó a salir. El IDE oficial era Eclipse, ¿verdad? Bueno, entonces uno manejaba Eclipse, instalaba el plugin de la parte de Android y ya podía manejarlo. En la página de Android, ese era el IDE oficial, ¿verdad? Pero resulta que no es propiedad de Android, ¿verdad? O de Google. Entonces, pues se dedicó a buscar o a comprar algún otro tipo de IDE. De hecho, lo compró y ahí es donde nace Android Studio. Cuando ya Android Studio aparece, viene Google y dice, bueno, Eclipse ya no es mi IDE oficial, ahora es Android Studio. Propiedad de Google, ¿verdad? Entonces, y ya, Eclipse se dejó de utilizar para la parte de Android, ¿verdad? Y todos los que habíamos manejado Eclipse, pues por gusto, ¿verdad? Porque no nos teníamos que cambiar Android Studio. Y Android Studio al principio era un poco malo, ¿verdad? La versión 1 de Android Studio era muy malo, se trabajaba mucho. Ya las últimas versiones, pues ya están muy buenas, ¿verdad? Pero tardó ese cambio. A lo que iba era de que, pues Google ha hecho algunos cambios y poco a poco va reflejándose eso, ¿verdad? Para no quedarse tranquilos, acuérdense que Android en su arquitectura, pues maneja la parte de Java hasta arriba para la parte de la programación de aplicaciones, ¿verdad? Es Java. ¿Por qué lo hizo así? Pues hay muchas razones. Acuérdense que Java es muy seguro, está corriendo sobre una máquina virtual. Entonces, pues no van a haber virus que van a arruinar, por ejemplo, el sistema operativo. Recuerden que ustedes no pueden instalar su sistema operativo como si fuera un sistema operativo para una computadora para el teléfono. Ya viene el sistema operativo instalado, ¿verdad? Y se dan una actualización si es que la empresa les permite a ustedes actualizar. Por ejemplo, Samsung, sí hay algunos teléfonos que sí permiten las actualizaciones. Actualizan el sistema operativo, pero por medio de internet, ¿verdad? Nunca miren ustedes el instalador, ¿verdad? Esa es su manera de trabajar de Android. Para no hacerlo tan cansado el asunto, pues ya saben que hasta arriba está, de la parte de la arquitectura, hasta arriba está Java. Pues estuvo Java durante mucho tiempo. Imagínense, estamos hablando hace 15 años de que empezó Android Inc en 2005 y Java siempre estaba arriba, ¿verdad? Entonces, pero Java, acuérdense que no es dueño de Google, ¿verdad? Entonces, no es su propio lenguaje. ¿Qué hizo Google? Comprar un lenguaje. Entonces se fue a Europa, buscó a alguien que tenía un suelenguaje ahí y buscó un lenguaje que corriera sobre la máquina virtual de Java. Entonces, o sea, se nota bien todos los movimientos que hace, ¿verdad? Y no sé si han escuchado, aparece el nuevo Kotlin. Kotlin es un lenguaje que ahora es el lenguaje oficial para programación de aplicaciones para Android, ¿verdad? Eso pasó hace dos años, más o menos, en esas reuniones que hace Google, ¿verdad? Lo publicó. De ahí para acá, hace dos años, como les decía, pues para que cambien el millón de aplicaciones que hay en Google Play va a costar mucho. Toda la gente que trabajó con Java sigue trabajando con Java. Solo en las nuevas aplicaciones, ya pues la gente ya está trabajando con Kotlin. Kotlin, pues sí, es un lenguaje bastante eficiente. Si ustedes comparan el lenguaje Java contra Kotlin, por ejemplo, no sé, por darles una idea, 30 líneas de Java se hacen como de 5 a 10 líneas en Kotlin. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí, se nota la diferencia entre los lenguajes. Es mucho mejor trabajar con Kotlin. Y lo mejor de todo es que Kotlin crea los bytecode de Java, ¿verdad? Entonces, es como que corriera sobre la máquina virtual. Entonces, no hay ningún problema. Y eso, precisamente, Google lo vio muy interesante. Y, de hecho, lo compró ya el dueño y ahora pues están haciendo el cambio. El punto era que necesitamos espacio, ¿verdad? Poco a poco, pues, Kotlin ha ido avanzando. Se creía que iba a ser más rápido, pero no. Todavía ni siquiera ha llegado a un top 10. Por ejemplo, Kotlin como lenguaje, no sabemos si va a llegar. Pero sí ha ido avanzando, ¿verdad? Por ejemplo, hay una página que vamos a ver dentro de un momento que se llama T.O.B. Es un índice de lenguajes de programación que es muy bueno. Pueden utilizar ustedes cualquier índice, ¿verdad? Yo utilizo ese. Y he estado siguiendo las pistas de Kotlin desde que apareció, ¿verdad? Incluso apareció en el lugar 100, en el lugar 99, en el top 100. Después de ese top 100, no hay lenguajes en ese índice. Entonces, no podemos saber hace cuánto venía atrás. Pero desde ahí sí podemos ir viendo el rastro, ¿verdad? Y ahorita, pues, ya ha avanzado bastante. Ya creo que anda por los 20 y algo. Lugar 20 y algo. No sé cómo en el índice de este mes cómo va. Pero sí, va llegando alto y probablemente va a llegar al top 10. Probablemente. Pero imagínense, ya lleva dos años desde que Google lo declaró el lenguaje oficial de Android, ¿verdad? Entonces, los cambios se dan muy lentos en tecnología. Por esa razón, ¿verdad? Por cuestiones de costos, por cuestiones de eficiencia también. Porque la web 3.0, pues, no sucedió. Entonces, pero como les digo, si hacemos algún tipo de práctica sería para eso. Para demostrar cómo funcionan las redes semánticas. Aunque no sería, pues, lo que más auge tiene en la actualidad. ¿Ok? Pasando a la evaluación, pues, vamos a tener tres parciales de 15 puntos cada uno. Tenemos tareas y algunas otras cosas que se hagan. Hojas de trabajo, presentaciones, cinco puntos. Tenemos un proyecto de curso similar al curso de bases de datos, que es el nodo renovable como laboratorio. Laboratorio sí. Ese proyecto lo vamos a dividir en prácticas. Ahorita vamos a ver más a detalle ese programa del curso. Esos 10 puntos está repartido en esa parte. Eso suma, entonces, los 75 de zona más los 25 al final hacen los 100 puntos, ¿verdad? Bueno, antes de entrar a los conceptos, quería mostrarles precisamente esa carpeta compartida que estamos manejando. Solo déjenme ponerlo. Bueno, entonces, continuando, les había dicho que tenemos una carpeta compartida. Ahí en la presentación está ahí, si no, por web y lo pueden verificar, ¿verdad? Entonces, esta carpeta compartida, lo que va a tener, pues, va a ser el programa del curso. Voy a cambiar de aquí a la parte de... Permítame un momento. Bien, ya estamos. Entonces, la carpeta compartida es esta. Más o menos, ahorita solo está el programa, el listado de estudiantes, que lo voy a actualizar, ¿verdad? Porque no sé si ya están todos. Ahí vamos a estar grabando algunas tareas. Y el programa del curso, que es el que necesito que veamos. Dentro del programa del curso, pues, básicamente, al principio está la parte de información. En nuestra sección, la descripción, que ya habíamos hablado un poco de eso. Pasar la competencia general, la metodología. De ahí viene la calendarización, que es algo muy importante, por favor lo ven. Por cuestiones de tiempo, van a haber algunos feriados que sí nos van a afectar. En cuanto a, por ejemplo, el 14 de septiembre, que nos cae 14 lunes, porque 15 es feriado, pero según el calendario oficial de la facultad, pues, 14 también está suelto. Entonces, ahí se va ese día. La semana de los congresos. No sé cómo van a ser los congresos de este año, ahora si van a ser virtuales o cómo lo van a hacer. Pero sí, la programación o planificación del segundo semestre está tomado en cuenta. Entonces, pues, hay una semana de congresos, esa semana no va a haber clases, el 28. Y el azueto del 2 de noviembre, por el 1 de noviembre, también nos cae el lunes, ¿verdad? Entonces, hay tres días que nos caen azuetos. Hay más días de azuetos, ¿verdad? Pero esos tres nos afectan, ¿verdad? Y el segundo semestre normalmente pasa eso, ¿verdad? En muchos, el primero normalmente es por Semana Santa, que no hay tanto. Y por el segundo es por los congresos y algunos azuetos como el 15 de agosto, septiembre, el 20 de octubre también. Y normalmente el 1 de noviembre, que a veces nos afecta. Entonces, ahorita nos afectó tres semanas. El asunto es que como nuestro curso llevamos en un solo día. A veces me preguntan, ¿verdad? ¿Por qué solo un día llevamos? Normalmente es por asuntos de trabajo para ustedes. Tal vez la mayoría no, pero hay mucha gente que trabaja y no le dan permiso para estar yendo a la universidad cuando lo hacíamos de forma física, ¿verdad? Dos días. Entonces, para ellos es mejor pedir permiso por un día. Entonces, igual para la parte de parciales o el estado final. Entonces, siempre queda que está definido esos días. Entonces, no hay tanto problema. Incluso, por esa razón, aunque digan que pedagógicamente es incorrecto dar tantas horas, ¿verdad? Porque he escuchado algunos comentarios, pero no hay problema. Yo creo que ha estado muy bien. Por ejemplo, sus cursos de maestría. Cuando ustedes lleven esos cursos y sacan una maestría, por ejemplo, en la San Carlos, la de Matic, los cursos son de tres horas. Y cada uno. El sábado ustedes van, por decirlo así, por nueve horas a estudiar, ¿verdad? O sea, si no les parece mucho tres horas el día lunes, la maestría no les va a gustar estar nueve horas estudiando, ¿verdad? Entonces, pero es solo un día. Entonces, es un día que no hay trabajo. Entonces, probablemente está bien para ellos. Yo doy cursos, algunos cursos en la maestría y sí, sí es un poco duro, ¿verdad? Lo que pasa es que los contenidos son más avanzados. Entonces, ya tres horas es un poco complicado, ¿verdad? Pero así es. Entonces, por esa razón es eso, ¿verdad? Por si alguien tiene todavía esa duda. Entonces, es por semana. Entonces, esos tres días que hayas suelto, pues nos afecta totalmente a la semana de nuestras clases. Entonces, por lo tanto, solo quedan nueve días de clase, ¿sí? Que serían nueve días, incluyendo los cuatro periodos que tomamos nosotros. Entonces, como son nueve días, pues yo tomé tres para cada unidad, que sería en este caso 27 de julio, 3 de agosto, 10 de agosto para la primera parte, que sería para el primer parcial. El primer parcial ya sabemos que va a ser el lunes 17 de agosto. Ya saben que tienen que tener preparado todo lo que ya platicamos para ese día. Luego pasamos para la unidad 2, 24 de agosto, 31 de agosto y 7 de septiembre. En medio nos cae la parte del azueto, ¿verdad? Y hasta el día 21 de septiembre sería nuestro segundo parcial, que incluye la unidad 2. Luego tenemos la semana de congresos. Luego viene tres lunes, que no hay interrupción entre ellos. 5 de octubre, 12 de octubre, 19 de octubre, para que el 26 sea el tercer parcial. Ahí terminaríamos el contenido. El 2 de noviembre, pues, tenemos a suelto, entonces no tenemos clase. Estaríamos esperando solo el día del final, que lo va a definir junta directiva, ¿verdad? En cuanto a la calendarización. Entonces ustedes se meten a la página oficial, ahí va a estar la fecha, ya sea del 7 al 20 de noviembre, ¿verdad? Puede ser cualquiera de esos días. Entonces hay que ver ese calendario cuando salga. ¿Ok? Aquí nos referimos a la unidad 1. En la unidad 1 vamos a encontrar, por ejemplo, el día de hoy, que es la parte introductoria, la definición de la inteligencia artificial, que ahorita vamos a empezar, la parte de la historia, la parte de las áreas, y la parte de los agentes. ¿Perdón? ¿No te escuché? ¿Y una secuencia de...? No, no lo había escuchado, no sé si no estaba hablando. Si lo quieres escribir por el chat, lo puedes hacer por si... O si no, tal vez solo fue su micrófono, ¿verdad? Bueno, continuamos. Como les decía, la primera unidad va a estar compuesta por esto. Vamos a ver hasta qué punto nos da tiempo la parte de agentes inteligentes. Si no, siempre hay algunos temas que van saltando de un día para otro, ¿verdad? Depende de cómo vamos avanzando. Se espera que para la segunda semana empecemos con las búsquedas informadas, algunos algoritmos que están detallados acá. Y para la tercera semana, la parte de búsquedas rutas cortas. Van a ver que van a haber mucha relación con el curso de estructuras de datos, al menos con la parte de las búsquedas. La diferencia de estructuras de datos con inteligencia artificial, desde aquí vamos a utilizar unos términos nuevos. Por ejemplo, cuando entremos ya a las búsquedas informadas, por ejemplo, vamos a utilizar heurísticas, que es una forma de indagar las respuestas. Es como para dar una respuesta aproximada a nuestro problema y de esa manera tomar mejores decisiones. Cosa que no se hace en estructuras de datos, ¿verdad? Aquí lo que manejamos en estructuras de datos solo es el conocimiento del árbol, ¿verdad? Como tal. Y algunos algoritmos de búsquedas de grafos, ¿verdad? Que algunos se recordarán, por ahí van a aparecer algunos nombres conocidos, como la búsqueda por anchura, por profundidad. La diferencia de una búsqueda, acuérdense, valga la redundancia, buscar uno de los nodos dentro de alguna de las ramas. Por ejemplo, en estructuras de datos a veces lo que miramos son recorridos, pero es para mostrar todos los nodos de un grafo, por ejemplo. Yo lo puedo hacer por anchura, lo puedo hacer por profundidad. Incluso los árboles también los puedo manejar de esa manera, por anchura, por profundidad. Pero lo que busco en estructuras de datos son los recorridos. A veces hago búsquedas, pero aquí lo que nos interesa en inteligencia artificial son los caminos. Porque, por ejemplo, podrían generarse diferentes caminos, incluso hasta con nodos repetidos en medio. Pero de que son diferentes, son diferentes. Entonces, yo lo hago de esa manera. Es una búsqueda. Por eso le llamo búsqueda. Y algunas representaciones, por ejemplo, la parte de backtracking, la parte de backjumping. Eso sí, ya casi ya no se nota mucho en estructuras de datos. Búsquedas iterativas tampoco se miran en estructuras de datos. Las búsquedas direccionales tampoco. Entonces, trae algunas variantes. En cuanto a grafos, sí se mira la parte de Dijkstra. Nosotros no lo miramos de una forma directa a Dijkstra, sino con una variación, que es el algoritmo del post uniforme. Que siempre es para rutas cortas, ¿verdad? Es para la parte de optimización de inteligencia artificial. Esa sería la unidad uno. Eso sería lo que entraría para el primer parcial. Luego pasamos a la unidad dos, que ya sería para el segundo parcial. Ya entramos de lleno a las búsquedas informadas. Ya tenemos heurísticas. Ya queremos que los algoritmos se comporten de una mejor manera para poder dar resultados más eficientes, para que pareciera más esa inteligencia artificial, ¿verdad? Que es lo que nosotros pretendemos agregar a un algoritmo, ¿verdad? Para que un usuario, al ver la ejecución del algoritmo, pareciera, entre comillas, ¿verdad? Que el algoritmo tiene inteligencia. Y como es un algoritmo, o un ente, si lo queremos ver así, pues es artificial. Y de ahí es donde viene el nombre, ¿verdad? Inteligencia artificial. Y entramos a la parte también de adversarios, a la teoría de juegos. Un algoritmo que se llama Minimax. Es lo único que vamos a ver. Junto con su poda alfabeta, que es parte siempre de Minimax. De ahí entramos a la parte de algoritmos genéticos. Y con eso terminamos la segunda unidad. Y esa sería la parte del segundo parcial. Y la tercera unidad, que yo considero que es la más importante. Porque eso lo pueden utilizar mucho ya cuando estén en su vida laboral. Y es la parte de Machine Learning. Machine Learning ya tiene años de existir. Pero su auge empezó más o menos en los años 2000. Ahorita vamos a ver un poco de una reseña histórica. Pero en la actualidad es muy importante el tema como tal. Y se ha utilizado mucho al nivel empresarial. Entonces, pues ha relucido bastante el tema, ¿verdad? Entonces, tenemos tres clases para poder ver esa parte. Y ahí entra el tercer parcial. Luego tenemos una unidad cuatro, ¿verdad? Esa unidad cuatro van a decir, bueno, pero ya se nos acabó el tiempo. Sí. Pero eso es material de laboratorio. Por eso se los puse entre paréntesis. Entonces, son cuatro temas importantes. ¿Quién lo van? Yo lo que necesito es que ustedes lo miren desde una perspectiva práctica, ¿verdad? Por eso yo no se los voy a dar de forma teórica. Porque lo que nos interesa es la práctica de eso. Entonces, está la parte de conocimiento, la parte de razonamiento, la parte de la robótica, la parte de la planificación, ¿verdad? Entonces, ¿qué temas importantes están ahí? Pareciera que subran en desorden, pero es porque va a ser el orden que van a llevar en el laboratorio. Entonces, pero en un libro, por ejemplo, si lo buscan en el libro de Peter Norby, el orden va a estar totalmente diferente a como está en el libro, ¿verdad? Entonces, empezamos con lógica proposicional, de primer orden, inferencia, que todo tiene que ver con esa parte lógica, la representación del conocimiento, la parte robótica, la planificación automática, RPA, que tiene que ver con robótica, y lo último que tiene que ver con realidad aumentada, con la parte de percepción, visión, modelos gráficos e interacción, ¿sí? Como les decía, no vamos a ver la parte teórica, sino que aquí lo que me interesa es que hagan la parte práctica. Ahorita vamos a explicar un poco más de eso. De ahí viene, en cuanto a nuestro programa por competencias, hay un contenido procedimental, que solo es un resumen de las cuatro unidades, y de ahí ya vienen los proyectos de laboratorio, que era lo que les mencionaba. Este semestre hemos dividido en dos prácticas y dos proyectos de laboratorio que van a llevar el 100% de la nota. No hay exámenes de laboratorio. Simplemente vamos a tener dos prácticas. La práctica uno, que tiene que ver con la parte de RPA. Voy a hacer lo posible por que hagan, voy a tener un experto en RPA. El semestre pasado sí se logró, pero estábamos todavía en la parte presencial. Vamos a ver si logro hacer alguna reunión. No sé si va a ser en el horario de clase o va a ser después, pero igual lo podemos grabar para la gente que no va a poder verlo. Si no, de todos modos, el auxiliar se los va a explicar en laboratorio, ¿verdad? Para la parte de RPA, dentro de un momento vamos a ver un video bastante corto que les explica un poco de eso, pero en realidad es utilizar la inteligencia artificial para crear un ente tipo un robot que haga automáticamente acciones dentro de una computadora. Por ejemplo, cuestiones que son mecánicas o automatizadas. Por ejemplo, agarrar una factura, ver algunos datos de la factura e ingresarlas a un sistema diferente, por ejemplo. Eso se hace mucho en los bancos. Entonces, esos procesos se pueden automatizar y no se necesita contratar a alguien que los digite. En la actualidad hay muchos bancos que lo hacen así, que pagan a personas para que digitalicen todo eso, ¿verdad? O digiten porque es de digitar. Es decir, que presionen las teclas para poder dar esa información. Hay algunos bancos que uno de ellos, los expertos que les menciono, pues trabaja de forma externa para uno de esos bancos que ya está trabajando con RPA. Una de las herramientas más importantes se llama Unipad. Hay varias, no es la única, pero es una de las más famosas. Entonces, por eso es de que se va a utilizar. A nivel académico, pues se puede utilizar. Si ya es para un nivel de producción, pues ya ustedes tienen que comprar la licencia. Si es licenciado, no es open source. Yo creo que sí hay algunos open source, pero todavía no son muy famosos. Si a ustedes les interesa el área de open source, pues lo pueden buscar y pueden, ya para la parte de su vida profesional, ¿verdad?, poder utilizarlo. Aquí lo vamos a usar para la práctica, ¿verdad? Más o menos van a ser 15 días, entonces usted lo entrega más o menos el 8 de agosto. Va a depender mucho de la enunciada, ¿verdad? Si ya está listo el de la práctica, voy a hablar con su auxiliar para ver si ya lo tiene, para que les dé esos 15 días, ¿verdad? Ahora, si nos tardamos un poco más en entregárselos, pues todo se va corriendo, ¿verdad? Luego viene el proyecto 1, que tiene que ver con la parte de lógica y la parte un poco de conocimiento y razonamiento e inferencia es con Prolog. Vamos a utilizar la versión GNU de Prolog. Ahí está el link para que ustedes lo puedan empezar a ver. Ese proyecto, pues, es un poco más largo. Son 30 días y va a valer 30 puntos del laboratorio. Luego, la práctica 2, que también va a ser pequeña, 15 días, el tema principal de robótica. Vamos a utilizar este sitio que se llama Robocode. Pues, precisamente, parece un juego, porque de hecho es como un juego. Ustedes van a tener como vehículos, como equipos tanques, que van a estarse disparando entre sí. La idea es que puedan ustedes introducir algoritmos de inteligencia artificial a esos entes para que se puedan mover de tal manera que ustedes queden como en la batalla como ganadores, ¿sí? Entonces, eso también se los vamos a ir explicando poco a poco después. Luego, finalmente, el Proyecto 2, que vale 40 puntos, una duración también de un mes, que aproximadamente se va a entregar el 31 de octubre. Es la parte de realidad aumentada para tocar toda la parte de emisión, percepción y todo lo demás. Así también hay muchos frameworks que se utilizan para la parte de realidad aumentada. Algunos son con licencia, otros son open source. Vamos a utilizar Vuforia, que es uno de los que más se utiliza. En realidad aumentada es también con licencia, pero a nivel de desarrollo lo pueden utilizar, entonces no hay ningún problema. Ya si quisieran hacer alguna aplicación ya a nivel profesional, a producción, pues sí hay que comprar una licencia, igual que LuiPath, ¿verdad? Por ejemplo, para adelantarles un poco, este experto en RPA que les menciono, sí tienen muchos robots o bots creados con Vipath, pero como ya estudiaron una parte de ese asunto, pues ya están creando sus propios robots. Ya no hay necesidad de pagarle a Vipath para hacer eso. Entonces están creando por medio de redes neuronales esos robots, y entonces ya están haciendo como la parte de crear su propio Vipath, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Pero se necesita experiencia para hacer eso, ¿verdad? Pero ya lo están haciendo y eso es aquí en Guatemala, entonces es algo muy importante. Luego vienen los proyectos de clase que les decía que era precisamente la parte de clase que no se revalida. Lo vamos a dividir en tres prácticas. No son proyectos sencillos, son tres prácticas. Ahí están las fechas también aproximadas, que son muy parecidas a lo de los exámenes parciales, porque son contenidos de los exámenes parciales para que practiquen. Entonces ahí están los puntos sobre 100 puntos, equivalente a lo que tenga la ponderación. Si se dan cuenta, la ponderación es la misma que les acabo de presentar, perdón, tres parciales 45, tarea 5, laboratorio vale 15, el laboratorio, que son las tres prácticas de clase, que en realidad es el proyecto de clase, vale 10 puntos. O sea que sobre esos 100 puntos que suman cada 30 más 30 más 40, es lo proporcional a 10 puntos, ¿verdad? Ya ustedes saben que es la ponderación que se tenga, ¿ok? Luego algunas otras informaciones, biografía, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es lo que tiene el programa del curso. Ya lo pueden revisar ustedes ahí, ya sea por la caseta compartida o en web y está en ambos lados. ¿Ok? Como les decía, aquí vamos a estar utilizando la parte de las tareas y este es el listado de estudiantes. En el listado de estudiantes necesitaría que ustedes actualicen sus correos. Había puesto algunos porque acuérdense que no sabíamos si íbamos a empezar la semana pasada. Todavía no tienen acceso, creo yo, para modificarlo. Y todavía necesito agregar otros más porque ahorita ya hay más asignados. Hace más de una semana, cuando empezaron las asignaciones, habían 36, ahorita ya hay 40 y algo, creo yo. Entonces puse algunos correos de los que he tenido en mis registros de clases anteriores porque les iba a mandar el correo que no iba a empezar la semana pasada las clases y les iba a mandar cómo íbamos a trabajar por si no funcionaba a mí. Pero como todo funcionó bien, pues no hubo ningún problema. Solo que lo que sí necesito es de que actualicen este listado cuando ya yo les diga, ¿verdad? Hoy por la tarde probablemente ya lo pueden hacer. Entonces agregan aquí su correo alternativo, por favor, que es muy importante por si el correo institucional no nos funciona en algún momento dado. Máximo si es un día de parcial, ¿verdad? Entonces es muy importante tenerlo. Entonces eso lo hacen después. Ahorita no, todavía no está, ¿verdad? Tengo que actualizar porque necesito ver quiénes más están. Y ahí van a estar las tareas. También les voy a dar permiso para que puedan ir subiendo las tareas poco a poco, ¿verdad? De lo que vayamos dejando, ¿ok? Entonces eso sería con respecto a la parte del programa. Y en cuanto a conceptos, ahorita vamos a empezar. Solo déjenme cambiar la presentación. Listo. Bueno, entonces veamos algunos conceptos importantes. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, hay muchas definiciones, muchas perspectivas. Antes de responder esto, pues es necesario hacer un breve análisis. Y el análisis lo pueden encontrar en este artículo del año 82. Que se preguntaba, ¿verdad? Si la inteligencia artificial era parte de la ingeniería, era parte ya sea como ciencia, como tal. O en realidad podría ser un eslogan, ¿verdad? Algo que están exagerando. Ahora dice que estábamos en el año 82. Entonces, en ese tiempo, pues no se creía en la inteligencia artificial como tal. Creían que era un poco más de ciencia ficción. Incluso eso pasó, incluso hasta finales de los noventas. Que ahorita vamos a ver algún hito importante, que es el que marcó precisamente el inicio de creer firmemente en la inteligencia artificial como casi una ciencia, ¿verdad? Hay quienes no la consideran como ciencia. No como una disciplina, ¿verdad? Parte de las ciencias de la computación. Entonces, todavía estamos en ese aspecto, ¿verdad? Porque si fuera una ciencia, incluso si fuera parte de la ingeniería, podría ser entonces ya una ingeniería más, ¿verdad? Ingeniería en inteligencia artificial. Hay gente que la considera que está dentro de las ciencias de la computación, ¿verdad? Entonces, pero hay muchas diferentes perspectivas. Entonces, la pregunta es, ¿será que es una subárea, por ejemplo, de ciencias de la computación? ¿Es una ciencia como tal? ¿O si se aplica en la ingeniería? ¿O es un eslogan o exageración, llamémosle así, de que existe o no la inteligencia artificial? También podríamos pensar si se aplica a procesos centrales o se aplica a procesos periféricos en cuanto a la definición de un ente. Por ejemplo, un robot. ¿Será que forma parte del proceso central o del CPU o forma parte de la parte periférica de dicho ente o dicho robot? Entonces, para esto necesitamos ver cómo es la representación del conocimiento. De hecho, hay un lenguaje natural, hay un lenguaje formal. Ya vieron toda su línea de lenguajes formales, compiladores 1, compiladores 2. Ya vieron que los lenguajes formales están definidos de tal manera para poder hacer esa representación y poder crear, por ejemplo, lenguajes de programación. Ahora, no nos interesa tanto los lenguajes de programación como tal, sino que nos interesa cómo interpretamos dichos lenguajes. Entonces, puede ser un lenguaje incluso natural. Porque, por ejemplo, podemos crear un bot o un chatbot que pueda interactuar con un ser humano. Entonces necesita, si puede ser un chat, pues escrito. Pero si fuera hablado, también puede suceder, pues hay que reconocer ese audio, ¿verdad? Esa voz del lenguaje natural. Entonces, también está la parte de la representación proposicional que tiene que ver con la parte de la lógica. Hay un punto importante de esa lógica, ¿verdad? Porque hay conocimiento de sentido común y también hay conocimiento no de sentido común o no de tanto sentido común. Ya enfocado un poco a la parte de la lógica. Por ejemplo, la parte de los robots es una de las partes que se aplica aquí. ¿Será que queremos que se comporten esos robots como un ser humano? ¿O queremos que se comporten, que se apeguen a la parte lógica? Entonces, ahí es donde entran estos sentidos comunes. Algunos aspectos importantes de aplicar es la epistemología aplicada, que sería la teoría del conocimiento aplicada. La teoría del conocimiento se toca mucho en la inteligencia artificial porque necesitamos hacer un modelo, por decirlo de esta manera, que represente dicho conocimiento. Y ese modelo es el que nosotros vamos a almacenar en cualquier ente, ya sea virtual o físico, ¿verdad? Un robot o ya sea un agente inteligente, por ejemplo, que esté simplemente de manera virtual. Esas representaciones proposicionales, hablando de lógica como tal, sirven para expresar dicho conocimiento. Las estructuras jerárquicas de conocimiento hacen el proceso muy eficiente, ¿verdad? Igual en la parte de las búsquedas, también vamos a ver que las estructuras jerárquicas nos ayudan mucho a ver esa parte. Ese conocimiento se forma a partir de esas estructuras. Uno de los autores, Buchanan, mencionó que la inteligencia artificial no solamente se acerca a robots, porque se tiene esa idea, ¿verdad? O esa falsa idea de que todo lo que tenga que ver con robots es inteligencia artificial. Y no, ¿verdad? O sea, es de entender más que toda la naturaleza de la inteligencia. Cómo nosotros hacemos trasladar nuestra inteligencia a un ente artificial, ¿verdad? Para que quede plasmada. Ahí es donde entra la inteligencia artificial. Claro, uno de esos entes podría ser un robot. Pero eso ya es la forma, llamémosle su enlace periférico, físico. Pero en realidad no es necesariamente que exista un robot, ¿verdad? Pero así se ha dado a conocer toda la parte de ciencia ficción. Entonces, así se ha dado. Otro autor, Nilsson, presenta a la inteligencia artificial como un conjunto de procesos centrales y deja fuera los procesos periféricos. Ahí es donde viene la diferencia. Procesos periféricos tienen que ver con, por ejemplo, si fuera un robot, con toda la parte que se mueve del robot, que se interactúa, por ejemplo, con su ambiente. La inteligencia, según Nilsson, se aplica al modelo como tal, a un proceso central, ¿verdad? Sí utiliza los sensores como parte de comunicación, pero no los utiliza como para aplicar la inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde trae la diferencia. Se cuestionan dentro de este artículo si la inteligencia artificial es un área de las ciencias de la computación o en realidad es la parte de la ingeniería o la parte incluso de la psicología se ha pensado o de la filosofía o es una ciencia como tal. Todavía no hemos llegado a una decisión como tal porque hay muchas, llamémosle, ramas o perspectivas de autores que creen que es una o que es otra, ¿verdad? Incluso nosotros, por ejemplo, estamos dentro de una ingeniería, ingeniería en sistemas. En realidad, nuestra carrera como tal a nivel mundial se llama ciencias de la computación. Entonces, pues entonces es un área de las ciencias de la computación, no tanto de ingeniería. Pero como nosotros estamos aplicándolo a una parte de ingeniería, entonces podría ser de ambas, ¿verdad? Hablan de psicología por el hecho de que tiene que ver mucho con el cerebro humano. Entonces, acuérdense que es el estudio precisamente del cerebro como tal que nos interesa replicar de alguna manera, ¿verdad? Entonces, filosóficamente también podríamos empezar a ahondar en ese tema por la creación en sí de la inteligencia. Realmente podríamos nosotros crear inteligencia artificial o simplemente es un estado de representación de nuestra propia inteligencia. Entonces, ahí es donde entran los temas filosóficos. O como una ciencia, puede ser una ciencia aplicada porque utiliza diferentes ramas como tal. Utiliza la estadística, la matemática, la parte de las ciencias de la computación, la psicología, etc. Entonces, podría ser una ciencia aplicada, ¿verdad? ¿Qué relación tiene exactamente con la psicología? Por esos tres términos, la parte de comportamiento, ¿verdad? Nosotros en la parte de los algoritmos queremos precisamente definir ese comportamiento. Está la parte también de la cognición, ¿verdad? Cómo hacemos que aprenda nuestro algoritmo eso, nuestro modelo, si lo queremos ver desde el punto de vista de modelos. Entonces, está la parte de machine learning. Entonces, ahí es donde se aplica mucho la parte de aprendizaje. Cómo hacemos que ese aprendizaje llegue a dicho ente, ¿verdad? Entonces, esos tres conceptos son conceptos psicológicos. Por lo tanto, es la relación que existe entre la inteligencia artificial y la parte de la psicología, ¿verdad? ¿Será que es una ciencia cognitiva? Ahora, pues, la inteligencia artificial es tu comportamiento cognitivo, sí, tanto de máquinas como animales. Entonces, llega la pregunta en ese artículo, ¿será entonces que es al revés? ¿La psicología podría ser una rama de inteligencia artificial? Aquí estamos poniendo un poco más arriba la inteligencia artificial, un poco más como si fuera un tipo de ciencia alta, como la filosofía, que esté encima de todas las demás. Podría llegar a ese punto, no lo sabemos. Todavía estamos, imagínense, la inteligencia artificial como disciplina es una de las disciplinas más nuevas de las ciencias de la computación. Más nuevas incluso de implementación. Porque, por ejemplo, el término se acuña, ahorita vamos a hablar un poco de la reseña histórica, pero para adelantarles un poco, el término estamos hablando del año 56. Sin embargo, todo poco a poco se fue dando y, en realidad, hasta finales de los años 90, se pudo aplicar la inteligencia artificial como tal, como se esperaba. Y poco a poco se ha ido agrandando. En este siglo, pues, ha ido mejorando mucho más. En cambio, si ustedes buscan otras disciplinas, por ejemplo, la parte de las bases de datos, empiezan en los años 60, la parte relacional en los 70, ¿verdad? La parte ya comercial de la parte relacional empieza en los 80. Entonces, pero sí, ya tiene años de existir. Igual los sistemas operativos son todavía mucho más antiguos. Áreas como redes también son antiguas. Pero la inteligencia artificial no. Teóricamente sí es antigua, porque incluso los alumnos genéticos, por ejemplo, o las redes neuronales, hay artículos de los años 40. Más que todo las redes neuronales, los genéticos son un poquito más nuevos. Sin embargo, hasta ahorita se están utilizando. Estamos en el año 2020 y estamos en el mero auge de las redes neuronales, por ejemplo. Entonces, imagínense hace cuántos años se definieron y hasta ahorita lo estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, podríamos ir cambiando esa perspectiva. Poco a poco podríamos llegar a pensar que la inteligencia artificial está por encima de las demás ciencias. Pero en eso vamos, ¿verdad? Todavía no ha llegado a ese punto. Estos autores lo proponen de esa manera porque es el pensamiento que ellos tienen, ¿verdad? También Nilsson propone la parte del modelo de cebolla, que habla acerca del núcleo y de ahí que es como un proceso central, que era lo que habíamos platicado. Y también está la parte periférica, que es lo adicional. Pero adentro del núcleo hay cosas muy importantes. Por ejemplo, la parte de lenguajes de representación de conocimiento. Ahí hablamos de conocimiento, hablamos de razonamiento, de sentido común, razonamiento adentro de la parte de la lógica, que también es un área de la inteligencia artificial. Ya teniendo ese modelo construido, a partir del conocimiento ya podemos sacar deducciones, ¿verdad? Esa deducción forma parte de toma de decisiones para poder planificar. Ya teniendo esa planificación, podemos hacer búsquedas heurísticas que van a ser indagaciones acerca de la mejor solución que se puede plantear. Pero eso es a nivel del núcleo, ¿verdad? O sea, por eso le llama modelo cebolla, porque es como que fueran capas que se les va quitando precisamente a eso. En el núcleo tenemos esto, que es como la parte central de la inteligencia artificial. Luego viene la capa externa del núcleo, ya la parte periférica. Sin embargo, en el modelo cebolla todavía lo habla desde una perspectiva a nivel de inteligencia artificial. Habla de un procesamiento de lenguaje natural, mira la parte de la visión, la parte de los sistemas expertos, la solución de problemas. Pero más que todo, cómo interactúa con ese ambiente, ¿verdad? Entonces esa primera capa de aplicaciones es la implementación de las ideas básicas, ¿verdad? La segunda capa, pues ya es el desarrollo de la robótica, que de cierto modo no tiene que ver mucho con inteligencia artificial, sino que más con el área de electrónica, ¿verdad? Ya tomando en cuenta el core en sí del robot, ahí sí estamos hablando de temas centrales, ¿verdad? del núcleo. Entonces ahí sí estamos hablando que es de la primera capa. Entonces ahí podemos hacer esa separación, ¿verdad? Más o menos se muestra esta figura ahí, como en el modelo cebolla. Entonces la parte central, que era lo que acabamos de ver, y la parte periférica, que sería la parte de la orilla, ¿verdad? Siempre que tienen que ver con inteligencia artificial, sólo que cómo se va a interactuar con su ambiente, ¿verdad? Cómo va a tener esos sensores, cómo va a tener los actuadores para poder interactuar. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es la inteligencia artificial? Esta es una de las definiciones. Como les digo, hay varias. Ustedes podrían encontrar diferentes definiciones. Pero esta es la que vamos a utilizar más que todo para poder entrar ya en el tema y ver el curso como tal. Entonces lo vamos a considerar como una disciplina. ¿Por qué? Porque está dentro de la ciencia de la computación. De hecho, estamos adentro de una ingeniería. Entonces es una disciplina, no es una ciencia. Como les digo, no significa que no lo sea. O sea, poco a poco se va descubriendo eso, ¿verdad? En los próximos años podría ir tomando un rumbo la inteligencia artificial en cuanto a eso. Pero por el momento la tomamos como una disciplina. Que comprende el conjunto de técnicas y herramientas para la solución de problemas que conlleven la representación del conocimiento y cierto grado avanzado de inteligencia. Y ese cierto grado se refiere a que tanto nosotros podemos trasladar nuestra propia inteligencia a estos algoritmos, ¿verdad? Para poder hacer que funcionen de esa manera. Entonces, primero tendríamos que definir qué es la inteligencia como tal. Para poder nosotros crear una inteligencia artificial, ¿sí? Si hablamos de una inteligencia natural, podríamos decir que es la capacidad de aprender, entender, razonar y tomar decisiones en su realidad para resolver problemas. Es básicamente lo que decimos que es una persona inteligente. Puede aprender, entiende, puede razonar y toma decisiones de su entorno o su ambiente, ¿verdad? Entonces, si nosotros definimos la inteligencia natural de esa manera, entonces lo único que podemos decir es, esta misma inteligencia natural la traducimos a una inteligencia artificial porque un ente que es artificial lo está ejecutando. Entonces, ahí es donde viene esa relación, ¿verdad? Sin embargo, ahí entran las perspectivas que les estaba mencionando. De hecho, hay autores que se van por una o por otra y todavía estamos en esa decisión. No hemos llegado al punto en el cual, digamos, sí, la inteligencia artificial es de esa manera. Entonces, hay dos perspectivas, perdón, para decir si un ente artificial es inteligente o no. Uno, si ese ente, y hablemos de ente general, ¿verdad? Puede ser un robot, puede ser un agente intangible, ¿verdad? Un programa. Y lo que decimos si es inteligente es si actúa como un ser humano. Si actúa como un ser humano, entonces podemos decir que es inteligente, ¿sí? Por ejemplo, un robot, ¿cómo soluciona un laberinto? Si lo soluciona como un ser humano, pues entonces es inteligente el robot. Ahí es donde entra la inteligencia artificial. Por ejemplo, si fuera un ente, llamémosle, intangible. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos poner a jugar a un ente, un juego cualquiera, por ejemplo, ajedrez. Y si ese ente, pues puede jugar ajedrez y toma decisiones parecidas a las de un ser humano, pues entonces lo consideramos como un agente inteligente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está actuando como un ser humano. Sin embargo, nosotros sabemos como seres humanos que tenemos errores, ¿verdad? Podemos cometer cualquier tipo de error. Entonces, no somos perfectos. Sin embargo, está la parte matemática que, pues es un poco más exacto, ¿verdad? Dentro de la parte matemática está la lógica. Entonces, podríamos mencionar que la lógica es mucho más exacta y podríamos decir, bueno, si un ente artificial va a ser inteligente, se actúa racionalmente basado en la lógica. Pero sí son cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, un robot. Si construimos un robot humanoide, ¿se actúa como un ser humano? Pues perfecto. Nosotros decimos ya se está comportando de manera inteligente. Pero, ¿será que queremos que también haga, obtenga los mismos errores que un ser humano puede tener? Entonces, si nosotros queremos quitar esos errores, pues entonces nos basamos en la lógica. Y ahí es donde viene la diferencia. Y hay gente que incluso hasta se pelea por estas perspectivas. Entonces, ¿para dónde debería ir la inteligencia artificial? ¿Para que se parezca a un ser humano? ¿O para que sea algo más que un ser humano? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde viene incluso hasta peleas, ¿verdad? Entre los autores. Pues nosotros solo les presento ambas perspectivas. Ya ustedes deciden qué es lo que debería de ser o a qué se debería acercar la inteligencia artificial. ¿Verdad? Entonces, porque si ya, por ejemplo, creamos un robot que se base en la lógica, probablemente va a tomar decisiones que nosotros no deberíamos, no tomaríamos. Y aquí, pues hago, pues referencia a una de las películas, recientemente de los últimos, de las últimas décadas por más famosa de inteligencia artificial. Y me imagino que ya la mayoría lo vio, que se llama Yo Robot. ¿La han visto? Pues, de hecho, la trama se va más de cerca en cuanto... Bueno, si quieren, ahorita platicamos acerca del libro de texto, pero... Si quieren, terminamos aquí esta parte. En la trama de la película todo va o todo llega en cuanto a él no le gustan los robots, al personaje principal. Porque, de hecho, de ahí presentan la razón. Pues hubo un accidente, resulta que el robot va a salvar a la persona que más probabilidades tenga de vida. Y no salvó a una, me parece que era una niña, y no estoy mal, ya tengo años de no ver esa película. Pero creo que salva, no salva a la niña, sino lo salva a él, ¿verdad? Al actor principal. Entonces, él como que se trauma por eso, porque tendría que haber salvado a la niña. Tal vez él no hubiera podido salir por sus propios medios. Pero el robot tomó esa decisión. Ahí es donde entra precisamente esto que le estoy explicando. La diferencia entre si queremos que el ente actúe racionalmente basado en la lógica, o como un ser humano. Por ejemplo, un ser humano lo que hubiera hecho era salvar a la niña. ¿Verdad? Eso es lo que siempre hacemos. Primero los niños y las mujeres, luego los hombres. O sea, es cuestión de un ser humano. Pero basado en la lógica, el robot incluso creo que hasta hace cálculos de cómo está la presión, con el oxígeno, cómo va a ser para poder llegar, como las probabilidades que tiene de salvarse. Entonces, él toma una decisión basada en la lógica. Y de eso se trata toda la película, ¿verdad? Y de ahí pues otros asuntos ya de ciencia ficción, ¿verdad? Que no tienen que ver con este tema. Pero en realidad esa parte principal sí es esto. Y ahí es donde viene precisamente la parte. Pregunta Jefferson que no le funciona el link. Si quieren, dentro de un momento miramos todos esos asuntos, cada parte administrativos, y lo resolvemos. Entonces, sigamos con esta parte de los conceptos. Uno de los principales motivos fue el juego de limitación en los años cincuenta. Sin embargo, esto no sucedió hasta hace poco. Imagínense, después de cincuenta, sesenta años, no se pudo construir un juego de limitación como el que Alan Turing quería hacer. Alan Turing en el año cincuenta publica un artículo acerca del juego de limitación. Y lo importante es que conlleva los siguientes elementos. Por ejemplo, el reconocimiento del lenguaje natural, el razonamiento, el aprendizaje y la representación del conocimiento. Y si regresamos un poco a las diapositivas, pues estos cuatro mismos elementos forman parte de la inteligencia artificial. O sea, que en realidad Alan Turing estaba hablando de la inteligencia artificial. Lo único que el término no se había acuñado. El término se acuñó en el año cincuenta y seis. Y Alan Turing publicó finalmente este artículo en el año cincuenta. Fue mucho antes. Pero es muy importante. Es uno de los artículos más importantes de inteligencia artificial. De hecho, eso llega a llamarse como el test de Turing. Un, por ejemplo, un chatbot puede pasar un test de Turing si nosotros como interlocutores podríamos confundirnos o podríamos decir que no sabemos quién está del otro lado. Si es una máquina o es una persona. Si podemos llegar a esa, a ese punto, entonces decimos que pasó el test de Turing en el ente. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen un chatbot, por ejemplo, les voy a decir nombres porque no importa. Al final de cuentas, no sé si se han metido al chatbot de Walmart o de Pais como tal. Si se nota que es una máquina la que está detrás porque les está preguntando si quieren hacer su pedido. Y lo que les están presentando es un menú, ¿verdad? Entonces, en realidad, no es una comunicación como tal. Entonces, ese tipo de chatbot no pasa el test de Turing, ¿sí? Pero si ustedes hablan por medio de chat con este ente y ustedes no se pueden dar cuenta si es una persona o es una máquina. Entonces, lo que está pasando es que ese ente acaba de pasar el test de Turing. Y sí, hay un ente que lo acaba de pasar hace algunos años. Entonces, ahorita cualquier chatbot podría llegar a ese punto. Depende de qué tan inteligente hacemos el algoritmo como tal, ¿verdad? Entonces, para poder reconocer las palabras, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso programa de Apple de Siri, pues es como esto, ¿verdad? El juego de imitación. Tiene algunos errores, ¿verdad? Porque va a tener algunos errores. Pero lo que busca es eso, ¿verdad? Pasar el test de Turing. No busca exactamente pasarlo como tal y que digan, ah, sí, ya pasó el test de Turing en Siri. No, o sea, lo que busca es estos cuatro elementos. ¿Verdad? Poder reconocer el lenguaje natural. Poder hacer razonamientos. Poder aprender con respecto a lo que está diciendo, ¿verdad? Y representar dicho conocimiento en un modelo, ¿verdad? Eso es básicamente la importancia de programas, por ejemplo, como Siri. Entonces, interactuar con su ambiente, ¿verdad? Entonces, pensar nosotros que sí es una persona. E incluso hasta hay capítulos de series en los cuales hasta hacen ese tipo de confusión, ¿verdad? ¿Será que sí es una persona que está detrás hablando? Pues sabemos que no, ¿verdad? Pero en realidad están refiriéndose a este punto importante, al test de Turing, ¿verdad? Como les digo, pues, él lo publica en el año 50. Forma parte de todos los artículos importantes de inteligencia artificial, como los de redes neuronales, como de algoritmos genéticos y algunos nuevos que hablan acerca de todos los temas de inteligencia artificial. Pero sí es uno de los que más marcó esa parte. Para no perder el orden, podemos ver un poco de la reseña histórica. Antes del siglo XX hubieron algunos acercamientos, pero conceptuales. No hubo nada de implementación, no hubo nada de teórico, ni siquiera ninguna publicación. Solo estamos mencionando algún pensamiento que tuvo alguno de los autores. Por ejemplo, Descartes estaba interesado en un hombre mecánico. En algún momento lo mencionó. Entonces, o sea, en realidad estaba hablando de un robot. Aunque él, más como una metáfora, hablaba acerca de ese hombre mecánico que una posibilidad sabía que él no lo iba a construir, ni nadie de su época lo iba a hacer. Entonces, precisamente era una metáfora, pero se ha ido convirtiendo en una realidad. Entonces, por eso era un acercamiento conceptual. Leibniz, por ejemplo, mencionaba acerca de dispositivos de razonamiento mecánicos basados en reglas lógicas. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿verdad? La parte lógica basada en un ente artificial. Entonces, él también estaba pensando en eso. Sin embargo, por el siglo en el cual fue publicado todo esto, pues no hubo ningún avance como tal. Pascal también, antes del siglo XX, pues diseñó máquinas de cálculo. Aunque no se mencionó ningún razonamiento automático, pues sí se pensaba en eso. O sea, él quería que fuera todo automático de esa manera. No pudo construir nada más porque en ese tiempo, pues había limitaciones. Entonces, pues eso es solo lo que hubo, un acercamiento conceptual. Luego ya en el siglo pasado, pues uno de los artículos más antiguos fue el de Maculo y Pitts, que hablan acerca de las redes neuronales, que es como la base fundamental. No como su implementación. O sea, es la forma teórica. Fue en el año 43. Imagínense todos los años que tiene para hasta acá, cuando ya lo estamos utilizando, ¿verdad? Weiner, por ejemplo, propuso el término cibernética en el año 48 como una forma de alimentación y control entre animales y máquinas, ¿verdad? Más que todo para cuestiones de producción, por ejemplo. Se utiliza ese término. Aunque en la actualidad, por cuestiones de ciencia ficción, cibernética lo toman como otra forma, más como robots relacionados con cuestiones. Pero eso es por ciencia ficción. Pero en realidad el término cibernética se refiere a eso. Realimentación y control entre animales y máquinas. Simplemente así. Ya habíamos hablado un poco acerca del test de Turing. En el año 50 él publica ese artículo proponiendo el test de Turing o juego de imitación, como él le llamaba, ¿verdad? Y hasta en el año 56, McCarthy. John McCarthy, de hecho, es uno de los autores más conocidos de las ciencias de la computación. De hecho, él crea el primer lenguaje funcional, del paradigma funcional que se llama LISP. LISP todavía se utiliza. En inteligencia artificial hay mucha gente que le gusta utilizar LISP. Lo que pasa es que la curva de aprendizaje es muy alta del LISP. Es un lenguaje, como les repito, funcional. Pero además de todo eso, es prefijo, ¿verdad? Muy parecido a cómo trabaja Sembler o el código de máquina. Entonces, es muy difícil programar desde LISP. Sin embargo, ahorita vamos a ver entre un momento, cuando empecemos a ver lenguajes de programación, lo importante de esto es que, pues, incluso hay cosas más eficientes, por ejemplo, en el procesamiento de listas, que incluso que el propio C, ¿verdad? Normalmente, en todas las comparaciones, toman a C o C++ como la unidad. Entonces, de ahí comparan los demás lenguajes con respecto a C o C++. Entonces, ahí es donde viene esa comparación. Ahorita vamos a ver una. Entonces, John McCarthy, pues, crea LISP, de hecho, para poder solucionar muchos problemas de inteligencia artificial. Entonces, él convoca una conferencia en Dartmouth, que fue muy famosa esa conferencia, y él acuñó por primera vez el término de inteligencia artificial. Él le puso nombre. Entonces, por eso es la importancia de John McCarthy. La idea de esta conferencia es de que definieran cuáles iban a ser las ramas de investigación de la inteligencia artificial. De hecho, las definieron. Pero, tal vez él, yo pensaría que lo más importante de esta conferencia es haber acuñado términos como tal. Haber definido las ramas, por ejemplo, de la inteligencia artificial, fue un poco previo, porque todavía no se había definido mucho. Fue un poco lento, porque pasaron como diez años para poder volver a hacer otra conferencia y ver cómo iba el avance. Y si se dan cuenta, hagamos una simple resta de años. Estamos en los años cincuenta. Hace menos de setenta años. Y todavía estamos en el auge de algunas de las áreas de inteligencia artificial. Todavía no se han profundizado mucho. Entonces, ya pasó mucho. En cambio, por ejemplo, Kod, cuando propone su teoría relacional en el año setenta, en el mismo año setenta y cuatro, setenta y cinco, y son cuatro años después o cinco, empieza a crearse el primer DMS. ¿Verdad? Hace mucho la parte ya de producción, llamémosle así, en el año ochenta, el primer DMS y ya empieza a aparecer Oracle, etcétera, etcétera. Diez años. Pero aquí estamos hablando de setenta años. O sea, no es lo mismo que pase diez años un artículo engavetado que pasar setenta años, ¿Verdad? Entonces, pues sí, ha ido mucho lento. ¿Y cuál fue uno de los principales problemas para desarrollar la inteligencia artificial? La limitación de recursos, ¿Verdad? Eso fue siempre el problema con inteligencia artificial. Entonces, imagínense si en el año noventa nosotros nos conectábamos, en los años noventas, nos conectábamos a, no sé, hablemos de treinta y dos KVPS. Imagínense cómo eran las computadoras en ese momento, ¿Verdad? Si el internet lo podríamos comparar en cuanto a velocidad. Por ejemplo, en los años noventas, si es que nosotros teníamos disco duro, porque podría no tener la computadora, imagínense, nuestro disco duro podría ser de diez o veinte megas. O sea, hasta una memoria ahora, USB es mucho más grande que un disco de los años noventas, ¿Verdad? Entonces, sí, eran tiempos, en cuanto a desarrollo de la ciencia de la computación, pues un poco antiguo, llamémosle así, para el desarrollo de dispositivos, porque no es antiguo, eso fue hace poco, hace veinticinco años, ¿Verdad? que aparece todo esto. Entonces, pero sí, ahí está esa limitación, ¿Verdad? Por ejemplo, si se recuerdan los que tengan un poco más de edad, en los años noventas, se empieza a aparecer las versiones, las primeras versiones de Windows, Windows 95, pues en el 95, el año, pues nos recuerda un poco, pero en ese tiempo, no todos tenían Windows 95, o sea, todavía se manejaba la anterior versión, que era la versión 3.11, o 3.1, había una versión también 3, de Windows, y para que corriera Windows, nosotros necesitábamos 2 megas, de RAM, estamos hablando de megas, pues hagan la comparación, tener 2 megas en ese tiempo, era, tener dinero para comprar una computadora, que tuviera 2 megas de memoria RAM, entonces, y 2 megas comparado, incluso hasta con un giga, ¿Verdad? O sea, no es nada, pero en ese momento, esa era la limitación, entonces imagínense, no en los noventas, retrocedan a los setentas, o a los sesentas, en todas estas fechas que estábamos hablando, las computadoras, pues no hacían prácticamente nada, ¿Verdad? Pero si no hubiera pasado eso, no se hubiera ido desarrollando poco a poco, ahora teníamos que haber pasado por esta etapa, y la inteligencia artificial ya quería salir a la luz, pero no se podía, ¿Verdad? En el 63, Quillian desarrolló las redes semánticas, y si hablamos de una aplicación de las redes semánticas, como la web semántica, estamos hablando de los años 2000, 40 años después, ¿Verdad? Que aparecen las redes semánticas, si hablamos, por ejemplo, de que, con una, con un diagrama de clases, se puede hacer una red semántica, como lo hace una ontología, por ejemplo, la, un diagrama de clases, oficialmente, y, aparece hasta el año 97, cuando aparece VML, aparece un poco, unos años atrás, pero oficialmente, con VML, 97, estamos hablando de 34 años, después, ya tenemos una aplicación, para hacer una red semántica, por ejemplo, un diagrama de clases, entonces, son bastantes años, Holland, propone la parte de la teoría, de los algoritmos genéticos, y dice teoría, porque nunca los implementa como tal, en el año 75, todavía en la actualidad, todavía estamos manejando algunos algoritmos genéticos, para resolver problemas, entonces, imagínense, veinticinco años después, o incluso cuarenta y cinco, hasta, hasta ahorita, verdad, de ahí, Feigenbaum, introduce los, en la parte de los sistemas expertos, estamos hablando de los años ochentas, también, Newell Simon, formalizan una máquina universal de solución de problemas, que más adelante, se van a utilizar, o se inspiran para, para utilizar una máquina, que se llama Deep Blue, y, ahorita vamos a ver un poco acerca de eso, en los ochenta, a mediados, se da inicio del uso de las redes neuronales, el inicio, verdad, pues no el auge, el inicio, porque empiezan a crearse, o a empezar a implementarse, pero en conjunto, ya había limitaciones, por eso les digo, es hasta la, hasta la década pasada, que empieza el auge de las redes neuronales, en la actualidad, luego Fischler, y, Fierce James, proponen la parte de los agentes inteligentes, en el año ochenta y siete, que es un poco más reciente, eh, en la actualidad, podríamos decir, que todo lo que nosotros hacemos, en inteligencia artificial, se hace mediante agentes inteligentes, hay varias clasificaciones, pero, todos caen en una, en una de las clasificaciones, entonces, eh, podría ser de esa manera, en el año noventa y siete, IBM inventa la máquina, bueno, no fue en el noventa y siete, fue en el noventa y seis, pero en el noventa y siete, fue cuando, la Deep Blue, que es una máquina de IBM, derrota al campeón mundial de ajedrez, Cásparo, sí, eh, no sé cómo vamos a ir con el tiempo, pero, me gustaría que viéramos un par de videos que son de algunos minutos, no, no tantos, eh, quiero ver qué horas son, yo creo que no van a dar tiempo de ver todos, porque hay varios videos, les voy dejando algunos, ok, eh, por ejemplo, aquí pueden ver, eh, un documental muy pequeño, de diecisiete minutos, eh, de esto, verdad, de Cásparo contra Deep Blue, normalmente, eh, fue como decían, el juego del siglo, en el sentido de que era, eh, el ser humano contra la máquina, mucha gente, no lo consideraba así, porque, eh, al final del cuento, la Deep Blue había sido construido por, un ser humano, entonces, en realidad solo era, un ser humano con, contra, la construcción de otro ser humano, entonces, eh, pero sí, hay gente que sí lo tomaba así, eh, ser humano contra la máquina, ¿verdad? eh, como les digo, no sé si nos va a dar tiempo de ver todos, los videos que les, son bien, los demás son bien cortos, pero, quiero ver, ¿no? cuarenta, bueno, este es, este es el té mono, porque creo que no, no va a dar tanto tiempo, creo que son diecisiete minutos, entonces, eh, es uno de los más largos, entonces, por favor, véanlo, eh, pues ahí explica un poco acerca de qué es lo que pasó, eh, para darles un resumen muy rápido, en el año noventa y seis, pues IBM, eh, le dice a Kasparov que, lo retaba a un juego, eh, de ajedrez, pero, eh, IBM iba a manejar una máquina, y esa máquina, pues, eh, un ser humano lo iba a estar realizando, iba a estar moviendo los, los datos del, del, del juego, verdad, el tablero, eh, en ese momento, en el año noventa y seis, pues IBM pierde, eh, eran seis partidas, y creo que perdieron como cuatro a dos, sin embargo, dos partidas, ya las había ganado la computadora, al campeón mundial, lo cual está que lo definieron de esa manera, seis juegos, y a ver cuántos ganaban en cada uno, entonces, eh, pues, entonces se dio de esa manera, pero entonces, ese cuatro a dos, si no estoy mal, verdad, que lo verifican ahí en el video, eh, pues, dio más alas a IBM, de mejorar, la Deep Blue, de hecho, la mejoraron, utilizando siempre los algoritmos de búsqueda, eh, vamos a ver nosotros en, la primera unidad de este curso, eh, y entonces lo mejoró, luego, un año después, más o menos, hacen la pregunta, y, pues, ya Deep Blue como computadora la había mejorado también, y aparte, eh, el programa como tal que estaban utilizando, que sería el programa de búsqueda, pues, me imagino que las heurísticas que manejaron, las empezaron a mejorar, entonces, en el año 97, pues, empieza otra vez, eh, pues, ya en el año 97, pues, acuérdense, ya había, internet, en Guatemala, pues, estaba empezando, verdad, pero, a nivel mundial, pues, ya eso era común, eh, se dio mucha publicidad, a este evento, eh, y, pues, ahí lo van a ver en el video, la Deep Blue, que sería la máquina, o IBM, pues, no ganó las seis partidas, pero, eh, pues, le gana a Kasparov, y lo importante era que era el campeón mundial, verdad, entonces, como era el campeón mundial, pues, IBM en ese momento, incluso a nivel de, económico, pues, se disparó, sus, eh, en la bolsa, por ejemplo, sus acciones se dispararon, ah, incluso, eso fue el primer hito, llamémosle así, más importante de la inteligencia artificial, eh, hasta el año 97, la gente, empezó a creer en la inteligencia artificial, no como un eslogan, como habíamos visto, verdad, se recuerdan en el año 82, en el artículo, porque eso se hablaba mucho, no era solo ciencia ficción, verdad, como se creía en las películas de ese tiempo, eh, sino que ya era algo real, o sea, ya que una máquina le gane a un ser humano para jugar un, un, un juego que es, pues, bastante complicado como el ajedrez, pues, ya estamos hablando de algo más fuerte, y de hecho eso marcó el primer hito en el cual, pues, resurge, llamémosle así, la inteligencia artificial, verdad, pues, ya ha pasado eso, pues, ya en el año 2000 inicia la construcción, por ejemplo, de vehículos autónomos, algo muy importante en la actualidad, pero empezó desde los años 2000, eh, empieza el auge de la realidad aumentada, verdad, el término se acuñó en los años 90, pero hasta en el 2000 empieza, y en la actualidad, pues, ya tenemos, eh, mejores oportunidades de, de crearlo, y más cuando empieza el auge también de los dispositivos móviles, verdad, ya con un dispositivo móvil ya es mucho más barato, eh, poder hacer cualquier cosa de realidad aumentada. pues, estamos hablando que el año 2010, cuando empieza esa, se, se dispararon los dispositivos móviles, pues, también la realidad aumentada puede empezar a dispararse. en la actualidad, pues, así es. Ah, también empieza el auge de Machine Learning en los años 2000, de ahí para acá, pues, ha aumentado bastante, y mucha gente ya lo está utilizando, y, ese, ese par de videos que vamos a ver a continuación, si me interesa que, que los vean. Eh, en el año 2015, Google con una subsidiaria que se llama DeepMind, ah, crea Alfa Go, ah, y lo importante de esto es que vence al campeón mundial de Go, imagínense, más o menos estamos hablando, por redondear, verdad, quince años después, eh, que, IBM había vencido al campeón mundial de ajedrez, que ajedrez es un juego complicado, pero, no tanto como Go, en el sentido de que, que se vuelve muy subjetiva la, la, la partida, verdad, de Go, no sé si han visto cómo se juega Go, eh, hay gente que ni entiende cómo funciona Go, entonces, eh, si es bien complicado. Por ejemplo, los árboles de búsqueda, eh, ya entra una limitación, ya, tanta, el número de partidas que podría tener, se vuelve tan grande, que ya, usando simplemente el algoritmo que se utilizó con Kasparov en el año 97, ya no funciona. Entonces, tiene que ser una mezcla. De hecho, eh, en la documental que, que hay, anoche lo estaba viendo, yo lo vi en Netflix, pero, ya no está ninguno de esos documentales, ni los quitaron. Ah, pero de todos modos lo busqué y en YouTube está, entonces ahí lo tienen completo, entonces, no hay ningún problema, lo pueden ver si les interesa verlo. Entonces, en el año 2015, eh, Alfago, pues, vence al campeón mundial de Go. Entonces, segundo hito más importante a la inteligencia artificial. Ah, en el 97, con árboles de búsqueda, se gana precisamente al campeón mundial de ajedrez, y ahora con una mezcla entre árboles de búsqueda, heurísticos, verdad, y un poco de redes neuronales, porque él se menciona que maneja redes neuronales como Machine Learning, eh, pues, crean Alfago, y Alfago hace que gane el campeón mundial, verdad. E incluso en las dos ocasiones, con Kasparov, incluso todavía está el problema de que Kasparov decía que IBM había hecho trampa. ¿Cómo hizo trampa? No sé, verdad. Lo que pasa es que mucha gente piensa que fue un mal perdedor Kasparov. Eh, yo no sé, verdad, yo en ese tiempo, yo no vi las partidas en, en vivo, verdad. Igual muchos de ustedes tal vez ni habían nacido. Ah, pero, ah, sí, si miramos los videos, sí se nota el enojo de Kasparov cuando, cuando Deep Blue le gana. Entonces, eh, pues decir después de que IBM hizo trampa y que no sé qué, pues, sí da un poquito de pensar en eso, verdad. Ah, IBM sí, ah, pues, al final de cuentas, eh, dice que tuvo un problema, eh, con su programa y que dio un error, pero eso fue un bug, no fue a propósito, dice IBM, verdad, no lo sabemos, no estuvimos ahí, ah, que fue un bug y que por eso salió. Lo que pasa es que hay una de las jugadas y en el, en el video que necesito que vean, que es el anterior, eh, lo menciona. Por ejemplo, eh, Kasparov hizo movimiento para, normalmente lo hace para poder, eh, hacer que el oponente, pues se distraiga. Eh, pues movió esa pieza. Y resulta que la parte de Deep Blue, pues hizo otro movimiento que nada que ver con lo que él estaba haciendo. Entonces, lo desconcentró. Básicamente. Entonces, un error que comete Kasparov hace que Deep Blue gane. Eh, al final de cuentas eso es lo que piensa el Kasparov, verdad. Entonces, eh, pues se repite la historia. En 2015, eh, Google, pues, por medio de Mindset AlphaGo, y, pues, se hace otra vez lo de las partidas, solo que ahora no son seis como se hizo en ajedrez, solo son cinco, y era ganar o perder, verdad, y el que más ganara, tres, mínimo a dos, pues era el, llamémosle el nuevo campeón mundial, verdad. No lo consideran como campeón mundial a las máquinas, pero, eh, pues si le ganan al campeón mundial, pues es mucho mejor que el campeón mundial. Eh, también le gana, de hecho, se los adelanto por si no han visto el documental, les sugiero que lo, lo vean, eh, pues le gana, eh, alfago al campeón mundial, que es un coreano, eh, y se enoja. De hecho, hasta se sale del, del lugar. Lo mismo pasó con Kasparov, por eso les quería hacer la comparación. En las dos, los dos videos uno puede ver el enojo que tienen las personas. Por ser campeones mundiales, pues me imagino, o sea, había algo humano. Entonces, eh, igual, por ejemplo, las, las partidas de ajedrez eran bien cansadas, según dicen, verdad, en el año 97, cuando se hicieron, a Kasparov, ya al final de, de cada una de las jugadas, se miraba el cansancio que tenía. En cambio, Deep Blue, que la máquina de IBM, no contaba con eso, verdad, no había cansancio. Simplemente era una máquina. Entonces, hay cosas muy psicológicas que se manejan en la parte de inteligencia artificial. Lo mismo pasó ahorita, con hace poquito, eso fue hace poco, hace cinco años. Eh, también se levanta, se sale enojado, se sale, y todos pensaban que ya se acaba, había acabado el documental. Y ahí regresa otra vez el campeón mundial de Go, y, y acepta, verdad, que pierde. Él sí aceptó un poco más que, que Kasparov, pues acepta que perdió, incluso, al final del documental menciona de que, ahora él se considera mejor jugador. O sea, desde que jugó contra AlphaGo en ese momento, eh, él piensa de que, hizo crecer su conocimiento también de Go. Eh, ah, también les quería mencionar eso. Por ejemplo, en una de las partidas, AlphaGo hace un movimiento muy extraño. eh, eh, todos pensaban, o estaban haciendo la referencia al, al movimiento que había hecho Deep Blue hace, diez y qué, siete, dieciocho años, atrás. Ah, un movimiento aleatorio, ¿verdad? pero no falatorio. Lo que pasa es de que, los creadores de AlphaGo pensaron que había sido un error. Y de hecho, en el documental se mira que todos se ponen nerviosos y empiezan a ver la máquina, a ver qué pasó. Y no, resulta, y eso es gracias a Machine Learning, resulta que hubo un aprendizaje. Entonces, eh, la máquina hizo un nuevo movimiento de los que nunca se habían visto. Entonces, crea un nuevo, nuevo movimiento para esa partida. Entonces, incluso, hasta lo mencionan, ese movimiento que hizo AlphaGo, ah, hizo que el campeón mundial se desconcentrara. Y de hecho, ese día perdió. Ah, lo que pasa es de que son cosas bien extrañas, ¿verdad? Que incluso en la actualidad todavía pasan con, con redes neuronales, que ahorita también vamos a ver un par de, de cosas de redes neuronales, que son muy importantes. Eh, en cuanto a la, les había dicho, en el año 2000 empieza la realidad aumentada, que sería este video que ahorita vamos a ver, que son bien cortos, ¿verdad? Son como de un minuto, y dos minutos y mucho. Y la parte de AlphaGo. La parte de AlphaGo, solo vamos a ver el tráiler, para que ustedes miren el video completo ya más adelante, en sus casas, cuando tengan tiempo. Eh, y aquí solo vamos a ver la parte del, del tráiler. Ok. Entonces, eh, nos pasamos. Voy a hacer aquí una pausa. En el 2017, eh, Facebook apaga unos chatbots que fueron, eran experimentales, que habrían creado su propio lenguaje. se, se dice, ¿verdad? No, al final no tuvimos, nadie tuvo acceso a eso, como para poder, eh, verificar la, que si era de esa manera. En ese mismo año, una de las últimas cosas extrañas, que marcan la parte de la inteligencia artificial, es que Sofía, eh, le llaman una ginoide. En realidad ginoide, es por, porque es una, eh, humanoide, pero de género femenino. Por eso le llaman ginoide. Ah, se convierte en una ciudadana de Arabia Saudita. Eh, cómo pasó eso, no me, no me pregunten, pero, de hecho, ya es una ciudadana, ya, ya lo, la consideran como una persona más. Eh, esta es la robot que estamos hablando, pues, si tiene una comunicación fluida, la pueden ver, la pueden buscar ustedes en internet. Eh, hay muchos videos de ella. Lo importante es eso, ¿verdad? Que en algún momento, pues, ya la están, eh, considerando como una persona más, al menos en Arabia Saudita. Entonces, eh, pues, eso sería uno de los hitos, que puede marcar más adelante, la inteligencia artificial. Eh, esa es la, la noticia del experimento, ah, de Facebook. Solo les voy a poner también la primera parte. Eh, no me interesa, vean todo el video después, y no nos vamos a tardar mucho en esto. Entonces, eh, pues, ya se cree que estos, eh, chatbots podrían empezar a, a tomar el control, por decirlo de esta manera, pero es que eso estamos hablando de ciencia ficción. Y las películas, pues, han afectado un poco a la gente. Entonces, para evitar todo eso, se supone que Facebook apaga dicho, dichos chatbots en dicho experimento, pero, eh, yo creo que no lo apagaron. Siguen, siguen funcionando. De hecho, ah, eh, pues, el, el dueño de, de Facebook ha, muchos videos ha dicho que, que le interesa mucho la inteligencia artificial. Es uno de los puntos importantes. de hecho, este, 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 el representante de CINET, que es una revista muy importante de, de computación, ah, pues, también cree que es algo importante, según, lo estaban ustedes escuchando. Es como, como algo importante en cuanto a la, la inteligencia artificial, porque podríamos empezar a definir, que, que podría empezarse a crear un, un nuevo lenguaje. eh, otras personas, como el, el dueño de Tesla, eh, el, el, el creador del carro de Tesla, eh, está al contrario, pensando de que la inteligencia artificial, tiene, él tiene un pensamiento más que todo, como las, la parte de ciencia ficción cree que, las máquinas se van a revelar algún día, ¿verdad?, entre los seres humanos. Entonces, eh, pues, están esas dos perspectivas, igual como la otra, ¿verdad?, considerada la inteligencia artificial, cuando un ente llega a pensar como un humano, o pensar cuando ya lo hace de forma lógica, ¿verdad?, eh, son dos perspectivas, aquí también son dos, o sea, pensar que la inteligencia artificial nos va a ayudar, o pensar que nos va a perjudicar. Entonces, igual, las dos perspectivas están, a dos personas muy importantes del medio, que no solo se les acabo de mencionar lo piensan, e incluso hay muchos videos, los pueden ver en YouTube, acerca del pensamiento de cada uno, ¿verdad?, entonces, eh, pues, sí se da esas diferencias, ¿ok?, esa es con la noticia de Facebook, de, de, de la parte de, del experimento. Eh, para el año 2017, Machine Learning continúa su auge, eh, ya está mucho más avanzado, ¿verdad?, toda la parte de Machine Learning. RPA ya existía desde hace ratos, pero también entró en un auge más el año pasado, eh, fue, pues, un poco más de cerca, y, y no solamente a nivel mundial, sino, eh, por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad?, en Guatemala, pues, desde el año pasado, pues, eh, ya se manejan varios, varias empresas de esa manera con RPAs, ¿verdad? Eh, hay dos cosas importantes, el uso de Machine Learning, ¿para qué nos sirve en realidad? Más adelante vamos a tener ya la clase teórica de Machine Learning, ya vamos a ver también la parte práctica, pero aquí lo que me gustaría es de que, que vieran cuál es la, la expresión que se tiene de un experto en Machine Learning, a qué es lo que vamos, eh, y este es el link del video que, que necesito, eh. Entonces, RPA es una de las cuestiones nuevas de robótica, pero es una robótica llamémosle virtualizada, porque son robots, son, son bots, creados como agentes inteligentes. Entonces, eh, vean este video, les va, les va a servir mucho para entender el término. Una de las herramientas que se utiliza es RPA, pero no es la única, hay muchas más, incluso ustedes podrían crear su propia herramienta, ¿verdad? Entonces, eh, tiene que ver mucho con Machine Learning también, ¿ok? A los usos de la realidad aumentada, es uno de los videos que también les había puesto, ahí está el link, ya cuando vean la presentación, pues ya los pueden ir viendo cada uno de ellos. Entonces, en general, las áreas de inteligencia artificial son estas, las que vamos a ver. Eh, en cuanto a los lenguajes de programación, y con esto voy a terminar, vamos a dejar el, el tema de agentes inteligentes para la próxima semana. Eh, a mí me gusta utilizar mucho el índice de TOE, porque es un índice que ya tiene años de existir. Ah, incluso les muestra cómo crean ellos el índice, o sea, cuál es la, la forma numérica de poder crear dicho índice, y cada mes ellos, pues, proponen un, el nuevo índice, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita está el de julio 2020. Ah, alguien puede preguntarse, pero ellos, ¿dónde van a ganar dinero para poder tener todo este equipo trabajando en eso? Ellos venden la información, ¿ok? Ah, ¿qué es lo que dan gratis? la información de cada mes. La información de cada mes. Por ejemplo, ahorita está el índice de julio 2020. También está la comparación con el índice de julio 2019, y está la comparación de cada cinco años atrás. Perdón. Pero si yo quisiera ver el índice de comparativo con mayo, no está. Eso es lo que yo tendría que comprar a la, a la empresa, ¿verdad? O al sitio. Sin embargo, como ellos están publicando cada mes la información, esto se los digo porque yo lo he visto, pero que lo hagan, no sé si es legal o ilegal. Hay muchos sitios que guardan mes a mes la información. Ah, como les repito, no sé hasta, no he analizado hasta qué punto es ilegal eso. Ah, si alguien lo quiere analizar, lo puede hacer y me cuenta. Ah, pero según se ve, no debería ser ilegal, porque si ellos lo publican cada mes, lo único que estoy haciendo yo es guardándolo. Eh, y de ahí yo ya podría tener lo de todos los meses, ¿verdad? Ahora que yo lo publique, pues no sé si ahí es donde entra la ilegalidad, ¿verdad? Ah, pero hay, hay sitios en internet y los pueden buscar, que han, que tienen guardado todos los meses de Tiove. Entonces, sí se puede hacer las comparaciones. Como les digo, con cierto cuidado, ¿verdad? Habrá que analizar si, qué tan legal es eso. Pero miremos nosotros el del mes, lo que ellos nos presentan. Pues ahorita ya está el, el de julio, julio 2020, lo comparan con julio 2019. Y ven algunos cambios que hay, ¿verdad? Con respecto al año pasado. No se puede hacer la comparación contra el mes pasado, sino que es contra un año atrás, ¿verdad? Eh, ¿qué cambios han habido? Ya, ya tiene ratos, algunos meses, de que Python subió al tercer lugar. No estaba en tercer lugar. estaba en cuarto. Siempre semana más estaba en tercero. Ah, hay un cambio ahí entre C y Java. Ah, eh, resulta que, pues acaba de subirse, bajó un poco Java. Eh, eso pasó desde hace un par de meses, desde la parte de la pandemia. Eh, han habido casos, siempre Java ha sido el primer lugar. Siempre. Si se dan cuenta hace un año, todavía estaba Java como primer lugar. Eh, han, han habido casos en historia que eso cambia. Por ejemplo, cuando apareció el boom de los dispositivos móviles, ¿verdad? Año 2010 a año 2015. Eh, si ustedes tuvieron, eh, algún teléfono Android en esa época, eh, sabrán que cuando aparecieron como las versiones de los teléfonos, dependiendo de la calidad del teléfono, así podría ser la versión de Android. Entonces, incluso las tablets manejaban otra versión de Android. Entonces, habían versiones paralelas de Android manejándose al mismo tiempo. Salían a producción al mismo tiempo. Entonces, trabajaban mucho en cuanto a la parte del sistema operativo. Recuerden que dentro del sistema operativo, eh, de Android, la arquitectura, el núcleo es un Linux, ¿verdad? Y Linux está hecho en C. Entonces, ya sabemos que si vamos a estar trabajando mucho con Android, vamos a trabajar mucho con C, al menos con la parte del core, ¿verdad? Entonces, año 2010, 2015, una fluctuación entre Java y C. Siempre. La hubo. Entonces, ahí nos damos cuenta que, alguna página que me dé índices de lenguajes de programación, y me muestran ese cambio que hubo, significa que está correcta la página. Entonces, Tiobe lo tiene. Por lo tanto, yo puedo asegurar que Tiobe tiene, pues, datos bastante fidedignos. ¿Ok? Tiobe, ahorita también ocurrió algo parecido. C ha estado en primer lugar de hace algunos meses. La razón por la cual, incluso hasta Tiobe lo presenta en un artículo, es que, ellos consideran que esta pandemia ha hecho que se crearan muchos dispositivos electrónicos médicos. Entonces, la mayoría de ellos trabajan a un nivel, a un muy bajo nivel, a nivel de C. Entonces, se está utilizando mucho C para crear la parte interna de esos sistemas. llamémosle interacción con la parte médica. Entonces, todo está a nivel de C, no está a nivel de Java, porque no son dispositivos, llamémosle smartphones o cosas por el estilo, sino que son simples. Entonces, se ha trabajado mucho con C. De hecho, ahorita sería otro mes consecutivo que C está en primer lugar, y se debe, ellos dicen que es por eso. Imagino que sí, sí tiene bastante lógica. Que pasó lo mismo con la parte de Android, ¿verdad? Hace, hace más de cinco años. Entonces, pues, ese es el cambio. Ahora, Python, ¿por qué ha subido? Resulta que Python, Python es bastante antiguo. Lo que pasa es que desde la versión 3 en adelante, pues, ya se estabilizó bastante el lenguaje como tal. Y resulta que han creado muchas bibliotecas, así, gigantescas, a comparación de C, de Java. Incluso la parte de Machine Learning está bastante fuerte, el término con la parte del lenguaje de programación con Python. O sea, hay bibliotecas, y no solo una, hay varias bibliotecas de Python que trabajan Machine Learning, cosa que no hay con C, cosa que no hay con Java. Con Java hay un poco, ¿verdad? Pero no tanto como Python. Entonces, Python tiene esa particularidad, que tiene bibliotecas que ustedes pueden agregar al lenguaje, y entonces se les facilita mucho la parte de programación. Entonces, por ejemplo, la parte de Machine Learning, que sería para nuestro caso lo más importante. Entonces, por eso es de que acaba de subir hace algunos meses al tercer lugar, le quitó el lugar a C++. Ahora, C++, sí, pues, compite directamente con Java, porque son del mismo paradigma, pero Java con C, no, ¿verdad? O sea, no importa que Java esté en primer lugar, Java esté en segundo, o pueden estar intercambiados, no importa, son paradigmas diferentes. C está hecho para hacer sistemas operativos, Java está hecho para hacer aplicaciones, y se acabó. C++, si tiene una competencia directa con Java, con C Sharp, en Python, por ser multiparadigma, y por tener otra forma de trabajar, pues, no se compara con ninguno de ellos, entonces, tampoco compite. Pero C++, sí con Java, pero, resulta que C++, no, tampoco va a desaparecer. Por ejemplo, y lo podemos notar con la arquitectura de Android, Android, hasta abajo, un C con Linux, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en las bibliotecas, incluso en la máquina virtual, la máquina virtual de Java, ¿en qué lenguaje está escrito? ¿Alguien sabe? ¿Quién me lo menciona ahí? No puede estar escrito en Java, ¿verdad? Solo C. Algunos dicen C. Pero es algo más específico. Está hecho en C++. Exacto. Así como dice Jefferson. ¿Por qué? Porque acuérdense que necesitamos una traducción directa, por ejemplo, para la parte de Java, para que llegue hasta C. ¿Cuál es el lenguaje intermedio? Uno que sea híbrido entre Java y C. ¿Quién es el híbrido? C++. C++ entiende objetos, y C++ también entiende imperativo. Entonces, se da esa comunicación. Por eso C++, aunque baje de puesto, ahorita va por el cuarto lugar, no va a bajar tanto. O sea, sí podría bajar un par de puestos más, pero siempre va a estar ahí, en el top 10. Por eso. Porque si no, ¿quién corre la máquina virtual? O sea, ¿quién entiende a Java y quién entiende al C al mismo tiempo? ¿Verdad? Por ejemplo, todos ustedes que ya pasaron por compiladores 2, me podrían entender muy bien. Por ejemplo, C++ es como un lenguaje intermedio. Entonces, yo de Java lo puedo pasar a C++, ese sería mi código intermedio, o mi representación intermedia, y de ahí lo bajo a C, por ejemplo. Entonces, C++ siempre va a existir, ¿verdad? Mientras exista esta arquitectura, claro. Igual C. C, mientras existan las computadoras como las conocemos en la actualidad, siempre va a existir para crear sistemas operativos. A menos que pasara algo diferente, entonces, probablemente puede cambiar. O incluso, si alguien inventa un nuevo lenguaje similar a C, pero ¿quién va a inventar un lenguaje similar a C si ya está C? Y está bien hecho. Eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, no hay necesidad de crear otro, ¿no? En cambio, Java, C++, sí había diferencia. C++ era un híbrido que no corría totalmente orientado a objetos. En cambio, Java sí es totalmente orientado a objetos. Y su interfaz gráfica es, llamémosle, portable o portátil para diferentes sistemas operativos, cosa que no pasa con C y con C++, ¿verdad? Entonces, pues tiene sus propias particularidades. De ahí C Sharp, ¿verdad? Ya saben que Microsoft es el que está detrás de C Sharp, tratando de que siempre esté en los primeros lugares, igual que Visual Basic. Ellos sí son competidores directos con C++ y con Java. Golan sí está subiendo, poco a poco ha estado subiendo. No he llegado al top 10, ni Kotlin tampoco. Este es el top 10 que les estoy mostrando. Está Visual Basic, luego JavaScript. R acaba de subir. R está siempre a veces subiendo o bajando. No es muy estable. Ahorita estamos en lugar 8, hace un año estaba en lugar 20. No sabemos si dentro de 6 meses va a estar en el top 10 o va a volver a regresar a un top 20, ¿verdad? PHP bajó con respecto al año pasado a una oposición. Swift subió unas posiciones. Quitaron, por ejemplo, a Objective-C que andaba en el lugar 10. El mes pasado estaba todavía en ese lugar. Entonces, son cosas diferentes, ¿verdad? Les voy a mostrar... Bueno, como les decía, la idea es de que un ingeniero, pues, va a estar, pues, detrás precisamente de... de ser, por ejemplo, un jefe de proyectos o un administrador de tecnología o cualquier puesto de esos, ¿verdad? Me van a decir, bueno, pero ya no vamos a tocar lenguajes de programación. Sí, probablemente ya no van a tocar directamente. Pero ustedes, como jefes de proyectos, necesitan saber qué lenguaje es el que más está utilizado a nivel mundial para poder meterlo a su proyecto, por ejemplo. O tienen que saber, por ejemplo, una tarea en cuánto tiempo la puede desarrollar un programador en dicho lenguaje. Porque no es lo mismo hacer un proyecto en C, no es lo mismo hacer un proyecto en Java, no es lo mismo hacer un proyecto en Python. Los tiempos, hay que manejarlos bien. Y si ustedes van a ser administradores de proyectos cuando lleguen, o si ya están llevando ahorita su curso de software avanzado, lo van a ver mucho ahí. Tienen que saber todo eso, ¿verdad? Entonces, es muy importante, no para que programen, aunque sí lo deberían de conocer, pero al menos el top 10 siempre lo tenían que tener. Incluso el top 5 lo deberían de saber programar a fondo, ¿verdad? Los primeros 5 lenguajes los deberían de conocer bien, así como ingenieros en sistemas, ¿verdad? Este es el índice para julio. Ya entre unos días cambia para el de agosto. Pues aquí está mencionando, siempre menciona algo, ¿verdad? Qué lenguaje es el que está como llegando para arriba. Por ejemplo, ahorita R pues volvió a subir. Como les decía, como yo he estado viendo constantemente eso, pues R sube, baja, sube, baja. Ha estado así, ¿verdad? Menciona, por ejemplo, Kotlin. Aquí lo menciona también. Pasó del lugar 30 al lugar 27. Y vean que hace dos años estaba como en el top, estaba como en el lugar 99, como en el 100. No me acuerdo exactamente si era 99 o 100, uno o los dos. Pero estaba de último. Y poco a poco ha ido subiendo. Ya va por el lugar 27. Y hasta lo menciona Teo B porque sabe que podría pasar algo. Por ejemplo, aquí esto es importante también. Pascal, como tal, ya casi que desapareció. Pero es que hay rezagos de Pascal. Por ejemplo, Objet Pascal. Aparte de Delphi. Hay mucha gente que ha trabajado con Delphi. Y muchas empresas todavía tienen software con ese tipo de lenguaje. Lo que está mencionando es que pasó del lugar 22 al 30. Al revés que lo que está pasando Kotlin, ¿verdad? En vez de estar subiendo, le está bajando. Entonces es como un aviso. Tengan cuidado. Ya eso va a desaparecer, por decirlo de esa manera. Entonces, yo solo les mostré el top 10. Pero en realidad está todo lo demás, ¿verdad? Golang lo pueden encontrar aquí. Solo como Go, está en el lugar 12. Acaba de subir desde hace un año del lugar 16 al 12. O sea, sí ha estado subiendo. Probablemente va a llegar ya al top 10, ¿verdad? En unos cuantos meses. No sabemos el comportamiento. Dice que ha subido un punto 19% mensual. Probablemente con el siguiente se pasa al lugar 11 en un mes. Si sigue igual, ¿verdad? El mismo comportamiento. También se pasaría este el siguiente mes. Aquí sí se tardaría un poco para subir al top 9. Como unos 4 meses. Como en 6 meses, ya va a estar como en el top, en lugar 8 más o menos. Si es que siguen con este comportamiento. Pero como les digo, todas estas flechas rojas, a veces de una o de dos, es ese movimiento que, si se dan cuenta, desde el lugar 8 hasta el lugar 20 han estado así. Todos los meses están así, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Porque cambia mucho. Depende de lo que se esté trabajando, ¿verdad? Como les digo, C, pues está eso. Ahorita ya no lo mencionó porque, pues ya lo mencionó el mes pasado o hace dos meses. Ahorita menciona R y también le hace, toma como que si el virus ha sido como que el responsable de que R se maneje. Porque normalmente aquí creo que dice que para la creación de las vacunas han utilizado mucha información de estadística. Entonces, por eso R es un lenguaje que se maneja de esa manera. Y la parte de minería de datos también. Entonces, para encontrar esa vacuna y por esa razón, R ha estado subiendo. Sí, 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 es probable que esa sea la razón. Y de hecho, pasar del lugar 20 de hace un año al lugar 8, pues sí. Ahora lo que no sabemos es que cuando encuentren la vacuna entre algunos meses ya se haga todo normal. ¿Será que R va a quedar ahí o otra vez volver a regresar? Y para eso les quiero mostrar lo de abajo. De ahí, esto es lo importante. Si se dan cuenta, año 2010, año 2014, 15, hubo una alternancia entre C y ABA. ¿Cuál fue la causa? Dispositivos móviles, ¿verdad? Ahora, de ahí todo normal, ¿verdad? Después del 2015 en adelante, otra vez. Ya va hasta arriba, C como segundo y con la misma tendencia ambos. Pero de ahí, otra vez, empezó en abril, si se dan cuenta. Marzo, abril. C pasa en primer lugar otra vez. ¿Cuál fue la causa? El coronavirus. Eso fue, según esta página, a eso le echan la razón, ¿verdad? Igual la subida también de R, también. Pero R por la vacuna, ¿verdad? En cambio C es por la creación de dispositivos electrónicos médicos. De ahí siguen todos los demás. A Kotlin, lugar 27, importante, ¿verdad? Ya alguien me había preguntado por GOT, también GOT importantísimo, anda por el 12. Muy probable que ya empecemos a meter ese lenguaje en algunos cursos de la carrera, ¿verdad? No sé si hay algunos ingenieros que lo hagan. Otras cosas importantes, este. Aunque esté en el lugar 34, resulta que es el máximo representante del paradigma funcional. Entonces, no es que sea malo. Y es posible que siga bajando, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ya tiene más de 70 años de existir. Acuérdense, es el que inventó Joe McCarthy, el que acuñó el término de inteligencia artificial. Entonces, pero resulta que, por ejemplo, Python tiene mucha inspiración en la parte del list. Toda la parte funcional de Python se van a dar cuenta que trabaja como que se fuera lista. A excepción de la parte del prefijo, ¿verdad? Eso no lo maneja Python. Pero sí, nos vamos a dar cuenta que se parece mucho al list. Entonces, por esa razón, pues, aunque Python no es totalmente funcional porque es un multiparadigma, pero, pues, este sería el primero. Y está en el lugar 34. Algunos que van a ver y van a decir, ¿pero por qué vamos a ver lenguajes tan malos? No es que sean malos. Prolog, por ejemplo, no es un lenguaje malo. Lo que pasa es que es el primer representante de la parte del paradigma lógico, de la parte de conocimiento, razonamiento, inferencia de inteligencia artificial. ¿Pero por qué está en el lugar 44? Porque, por ejemplo, yo les podría preguntar cuántos laboratorios o cuántos centros de investigación de inteligencia artificial hay en Centroamérica. La respuesta es cero. A nivel académico, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a usar esos lenguajes? Los únicos centros de investigación que hay en el mundo. ¿Cuántos? Muy pocos. Por eso es de que Prolog está en el lugar 44. Lisp está en el lugar 34 y casi no lo utilizan. Nosotros, para usar Lisp, mejor utilizamos Python. Entonces, ese es el cambio, ¿verdad? Pero no significa que sean malos. Ahora, cuestiones como Pascal, que ya va por el 200 o ciento y algo, pues eso ya es diferente, ¿verdad? Y aquí está la historia. ¿Y por qué mencionan a Pascal? Vean, por ejemplo, en el año 95, ¿en qué lugar estaba Pascal? Estaba en el lugar 3. Eso es un Python de ahora. Entonces, es importante. Ahora, lo muestran porque estuvo en algunos lugares, en algunos años en los primeros lugares. Pero ahorita ya está en el lugar 243. Eso ya es diferente, ¿verdad? Eso significa que el lenguaje ya casi que está muriendo, ¿verdad? Ya está dando sus últimos respiros. Ya va a desaparecer. C desde el año 85 ha estado en primero, segundo, primero, segundo, siempre. C++ estuvo en primer lugar en el año 95. Por ejemplo, LISP aquí está también. ¿Por qué? Porque en el año 85 era el segundo lugar. Imagínense, o sea, solo estaba C y luego LISP. O sea, que LISP en algún momento fue el Java de ahora, ¿verdad? Entonces, pero poco a poco se ha ido cayendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya les dije, ¿verdad? La curva de aprendizaje es muy alta. O sea, sí es muy eficiente, pero por las máquinas que tenemos ahora, pues ya no importa mucho, ¿verdad? Ya podemos correr todo en Python, aunque me tarde tres horas más que con LISP. Pero de todos modos, ahí está la información. Y programé más fácil. Entonces, son cosas diferentes, ¿verdad? Otro que les quería mostrar, aquí no está. Era Objective-C, que es un lenguaje que es la contraparte de Java para Android, solo que este es para la parte de iOS. Si se dan cuenta, en el año 2012, 2012, 2011, le dieron el premio del lenguaje del año, ¿verdad? En esos años estaba en tercer lugar. No está aquí, por eso les decía que hay cosas que no puedo ver. Por ejemplo, aquí, 2020 y cada cinco años para atrás. Pero, por ejemplo, el año 2012 y 2000... ¿Qué otros están aquí? Quería ver. No están, ¿verdad? Entonces, 2011, 2012, no están. Entonces, no puedo ver a Objective-C acá. Pues, esa es la única limitación que tiene este sitio. Pero, en él, por lo demás, pues, todo funciona bien, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ver ustedes más información del índice, los lenguajes que se han estado utilizando, las tendencias, eso es muy importante. Aquí está la definición también de cómo crean el índice. Ahí lo pueden estudiar ustedes. Si es que les gusta el índice, si pueden... Si hay otras páginas que les gusten... Por ejemplo, las tendencias de Google también son importantes. El problema es que ahí solo está tomando en cuenta las búsquedas. Aquí hay otras cosas tomadas también en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, trabajos, por ejemplo, algunas otras cosas. Ahí pueden ver a detalles. ¿Ok? Entonces, C, Java y Python. ¿Qué lenguaje deberíamos de utilizar? Deberíamos de utilizar entre C y Java, ¿verdad? Pero C ya saben usar ustedes. Ya saben que es para sistemas operativos o para estructuras de datos. Java es para hacer aplicaciones de escritorio. Pero nosotros ahora lo que queremos es practicar algoritmos. Entonces, o usamos Lisp, que está hasta abajo, o usamos Python, ¿verdad? Y, además, tenemos otra particularidad de Python. Resulta que está toda la parte de Machine Learning metida en todas las bibliotecas, en algunas bibliotecas de Python. Entonces, algo adicional a Lisp. En Lisp, no. Entonces, tendríamos que crear nosotros nuestra red neuronal ahí. Sería muy difícil, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues, estamos seleccionando a Python. ¿Ok? Terminando la presentación. Pasémonos a la presentación. Eh... Como les decía, este es el... El Top 10. Ahorita les pongo la presentación. Así que tengo que hacer dos veces todo, porque estoy usando también la otra para la grabación. Y aquí estamos, ya. Ok, entonces, eh... Por eso les presentaba esto, ¿verdad? Esta es la comparación entre los lenguajes que maneja algunos índices. Si se dan cuenta, C++, que sería también C. Aquí lo tomaron como que fuera un solo lenguaje. C++ lo consideran como la unidad. Entonces, toda la parte de cada uno de los ítems que aparece ahí está como un 1. Porque está tomado como la unidad. Ahora comparémoslo con LISP. Por ejemplo, todo lo demás, pues, empieza a crecer. A sumar números, por ejemplo, desde un archivo, 7.54. Es un poco lento, ¿verdad? Eh... Entonces, sería mejor utilizar Java directamente. Eh... Perdón, sé. Este 7.54 que aparece acá, ¿verdad? Ha comparado con un 1 de C++. Mejor, ya sé que no voy a sumar números desde un archivo con LISP. Pero, vean esto. Esto es tal vez lo más importante de LISP. Estamos hablando de procesamiento de listas. Estamos hablando de listas dinámicas. No... Nada estático, ¿verdad? No arreglos, no. Estamos hablando de listas dinámicas. Entonces, el índice de LISP es 0.93. Comparado con 1 de C++ o de C. Quiere decir que LISP maneja más rápido o más eficiente las listas dinámicas. Y, de hecho, en inteligencia artificial, lo que nosotros más manejamos son listas dinámicas. Entonces, eh... En teoría, deberíamos utilizar LISP. Pero, ya les conté que la curva de aprendizaje es un poco alta. Ya vieron ustedes que está en qué lugar está en los índices. Entonces, ya no es tanto, ¿verdad? Ah... Comparémoslo con Java. Vean... Lo exageradamente lento que es Java con respecto a LISP o a C puro o a C++. Un índice 20.43. Eso es súper lento. Y Python, por ejemplo. Lo mismo. ¿Por qué? Porque es la coherencia que son interpretados. Ah, esa es otra cosa también para perspectivas, ¿verdad? Hay quienes a Java lo consideran interpretado. Hay otros que lo consideran compilado. Hay otros que dicen que es a medias compilado porque no pasa todas las etapas o las primeras. Son la parte léxica, sintáctica, semántica. Pero hay otros que dicen que al unir Java con su máquina virtual, pues, prácticamente hace todo el proceso de compilación. Entonces, por eso dicen que es compilado. Y hay quienes afirman que no. Eso es interpretado. Entonces, ahí se acaba. Pero sí, si lo vemos por cuestiones de tiempo, parece que los interpretados que son... Y que son tipos de script como Python, Perl... Bueno, Java es un lenguaje un poco más formal. Pues, son más lentos. Y mientras más scripts sean, como Python o Perl, son mucho más lentos. Vean esta cantidad que está acá, ¿verdad? Es exageradamente lenta. Java, pues, se mantiene en un lugar más o menos. Siempre más tardado que C, más o más, pero... Porque acuérdense que pasa por una máquina virtual. Siempre tarda un poco más. Pero si estamos hablando de procesamiento de listas para inteligencia artificial, resulta que cualquiera de estos dos tiene un índice de 20. Quiere decir que es lo mismo que use Java o que use Python. A nivel de procesamiento de listas. Y, por ejemplo, ¿cuántas líneas yo utilizo para crear una lista dinámica en Java? Y, por ejemplo, accederla o recorrerla. A mínimo unas 10 a 15 líneas. Mínimo. Para poder hacer la lista. Hacer la instancia precisamente de la lista. Hacer instancias de lo que más servir para recorrerla. ¿Verdad? En Python, ¿cuántas líneas uso para crear la lista dinámica? Una línea. Solo una. Y para recorrerla, otra. O para acceder a la lista dinámica. ¿Verdad? Entonces, la comparación del lenguaje. Ahorita lo podemos hacer nosotros. Bueno, que sea lo más fácil. Ahorita no nos interesa ser un experto programador. Lo que me interesa es entender los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, no me tengo que preocupar por el lenguaje. Entonces, mejor escojo el más sencillo. Y el más sencillo es Python. Aparte de la otra ventaja, ¿verdad? Machine Learning en Python. Eso también es importante. Entonces, pero, ahorita si comparamos, es lo mismo usar Java que Python. Entonces, cualquiera de los dos. Si es que no quiero usar Lisp. En teoría debería estar usando Lisp. Pero acuérdense que no, no vamos a usar. De hecho, hace algunos años, hace unos 5 años que estaba dando el curso. Sí usábamos a veces Lisp. Y sí, se tardaban más en hacer los proyectos. Es un poco más tardado, ¿verdad? Entonces, mejor sí, usemos Python. Y esa es la decisión. Básicamente, el lenguaje seleccionado, entonces, para inteligencia artificial, es Python. ¿Ok? Tarea 1. Primera parte. La tarea 1 se dividía en dos partes. Pero, como vamos a dejar la parte de algoritmos. Perdón, agentes inteligentes para la siguiente clase. Entonces, esta sería la tarea 1. Ya no hay primera ni segunda parte. Solo es esta. Entonces, la tarea 1 es que se metan, por favor, al sitio sololeer.com. Quiero que reciban el curso de Python. Si ya lo sacaron, pues ya tienen el diploma. Por favor, no se salten unidades. Traten de hacerlo porque les va a servir para poder hacer sus proyectos y prácticas. Entonces, métanse al curso. Tienen una semana para hacerlo. Toda esta semana, hasta el próximo lunes. Necesito que suban el diploma a la carpeta compartida. El nombre del archivo que suban es su número de carnet. ¿Sí? No van a poner otra cosa. No pongan tarea 1, tarea 1 y a 1 y su número de carnet. No. Solo el número de carnet. Y de una vez se los anticipo. Si no ponen bien el nombre, ahí les voy a empezar a bajar puntos. ¿Ok? Porque es para la calificación. Es para que sea más fácil la calificación. ¿Ok? Entonces, si me ponen otras cosas, yo no puedo calificar rápidamente el número de carnet con poner su nota en otro documento. ¿Verdad? Entonces, esa es la razón. Entonces, por favor, me pongan exactamente su número de carnet. ¿Sí? Para que me quede a mí ordenado. Esa es la razón. La fecha final de entrega es el próximo domingo. O sea, dentro de 7 días. A 2 de agosto a medianoche. ¿Verdad? La noche anterior a que tengamos la siguiente clase. ¿Para qué va a servir la parte de Python? Como les repito, para hacer las prácticas y para hacer la parte de los proyectos. Entonces, necesito que ya para la próxima semana hayan llevado el curso. Como les repito, hagan el curso completo para que puedan tener todo el conocimiento. Yo sé que hay algunas cosas ahí para poder saltarse el curso. Hacen un examen como que fuera la parte de Duolingo, ¿Verdad? Es muy parecido también SoloLend. Solo que es a nivel de página. Entonces, no es una aplicación. Sí se puede ver desde el teléfono, pero es desde el sitio. Entonces, por favor, háganlo todo. Les va a llevar un poquito de tiempo. No mucho. Porque son cursos cortos. SoloLend no maneja cursos largos. Entonces, esa sería la tarea. Entonces, solo voy a terminar aquí la grabación. Nos quedamos aquí esta semana. Nos miramos la siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.